A partir de ahora espero ser el más popular en tu canal de televisión favorito. Podrás verme de lunes a viernes con recetas nuevas cada día. Te espero. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. No hay fútbol este fin de semana en primera. Lo hay este viernes en Mallorca, en Son Mois. Ahí estaremos en Mallorca, como lo hacemos habitualmente en los partidos del Athletic. Y el hecho de que no haya fútbol el fin de semana no quiere decir que no aparezcamos aquí en las noches de los lunes. Pero es todo lo contrario. Estamos aquí en directo con nuestros diferentes canales. Uno de estos es el YouTube, el canal Atleti. A través de él nos vais a poder ver desde cualquier parte del mundo en directo. Y si, por lo que sea, no os da tiempo esta noche, no tenéis la oportunidad de ver el programa en directo, lo podéis hacer luego en cualquier momento del día a través también de ese canal de YouTube. También lo podéis hacer a través de televiluado.es, son diferentes canales. Y luego si queréis participar en el programa, con todo lo que se cuenta aquí, hay un número de teléfono que es el 94-421-2000. Y aquellos que queráis acercaros al programa a través de WhatsApp, con respeto, decía Monge, que no nos insulten, que bastante que damos la cara, que bastante que tenemos nombre y apellido, que bastante que ponemos la fotografía, solo falta, la gente que damos la cara, solo falta decir la dirección donde vivimos, el piso y el número de teléfono privado. Vamos a ver si la gente puede intercomunicar con nosotros de una forma respetuosa. Yo siempre he entendido que además la gente que nos ve tiene ese talante, con lo cual bienvenida sea. Ahora debatimos esta noche durante aproximadamente dos horas, tenemos a periodistas, tenemos a voces autorizadas en el Atleti, aficionados además, algunos socios que van a hablar esta noche durante dos horas de la situación del Atleti. Un Atleti que mejor no ha podido empezar, con victoria frente al FC Barcelona, con empate en Getafe y con victoria frente a la Real. Estamos durmiendo, que nadie se olvide, llevamos unos cuantos días durmiendo en Liga de Campeones. Estamos en la segunda plaza de esta clasificación de primera división, aunque es una pura anécdota porque todavía, insisto, queda mucha liga, quedan muchos partidos que jugar, pero el Atleti ha empezado con buen pie y eso siempre es bueno, sobre todo para aquellos cenizos que andan contando los puntos para buscar la salvación, los 42 puntos. Bueno, pues vayan descontando y quiten siete puntos ya de golpe. Arrancamos en un instante, insisto, hoy nos visita Javier Ortiz Velazcano, Rafa Beato, José Manuel Monge y Javi Beltrán. Ellos cuatro serán quienes nos pongan al día de la actualidad rojiblanca. Hay muchos temas y algunos ciertamente polémicos, porque se está hablando, por ejemplo, mucho del tema de las sesiones, de por qué el director deportivo del Atleti, Rafa Alcorta, no ha conseguido colocar ni a Cristian Ganea, que por cierto ha debido hacer un entrenamiento espectacular, no sé si hoy o ayer, hoy, Cristian Ganea, Villalibre, que también era uno de los señalados a partir de buscar un destino fuera del Atleti. Bueno, pues vamos a ver por qué Rafa Alcorta no ha conseguido colocar a estos dos jugadores. O por qué el que es ahora jugador de la Real Sociedad del Sanse, que por cierto hizo una jugada preciosa, al menos muy vistosa en vídeo, este fin de semana con el filial del conjunto Churi Urdín, Roberto Navarro, por qué no va a estar el que fuera jugador del Mónaco en el Atleti y sí en la Real Sociedad. ¿Ha habido interés? ¿No ha habido interés? Yo creo que hay muchos temas muy, muy interesantes, pero principalmente cómo está el Atleti y cómo empieza esta temporada. En un instante arrancamos, insisto, Beltrán, Monge, Beato y Lazcano, cuatro periodistas sentados aquí en esta mesa en directo para hablar de algo que nos une, que no es otra cosa que el Atleti. Ducha Kit, cambio de bañera por ducha en tan solo ocho horas. En Ducha Kit, quitamos su vieja bañera colocando un plato de ducha antideslizante junto a una mampara de baño de marca. En un día y sin obras. Ducha Kit, por solo 195 euros de entrada y 12 cuotas de 150. Ducha Kit, empresa líder del sector en Euskadi. En Leyoa, carretera de la avanzada 90 junto a Elíper Eroski. Aprovecha los últimos días de rebajas en Pedro Salcedo. Sabanas, mantas, edredones, colchas, fundas nórdicas, alfombras, toallas, pijamas, batas y también cortinas y decoración. Tienes hasta el 15 de septiembre para renovar toda la decoración de tu hogar al mejor precio en las rebajas de Pedro Salcedo. Estamos en Tendería 23, casco viejo, y en pedrosalcedo.es. Restaurante Ganene. Llega la Navidad. Comidas de empresa, cenas con amigos, encuentros familiares. En El Ganene tenemos menús a medida, parking gratuito, posibilidad de discoteca para grupos. Elige El Ganene. Calidad al mejor precio y las mejores chuletas de Vizcaya. El Restaurante Ganene. En Bilbao, bomba sin borsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bomba sin borsa. Más de 40 años a su servicio. Bueno, pues estamos ya en directo. Tengo por ahí Cadena Ser, Diario El Correo. ¿Qué más? Diario As. Y Diario As. Javier Tran, bienvenido. Dale, Edu, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches, bienvenido. Onguietorri, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Muy bien. Todo perfecto. Perfecto. Arrancamos, ¿eh? José Manuel Monge, que le tenía ganas porque hacía tiempo que no venía. Siempre por una cosa o por otra. Esos compromisos, cuando uno tiene hijos, pasan estas cosas. Han cambiado hasta el barrio, ¿eh? De la última vez que vine yo. Ahora ya no se puede venir por donde se venía. He tenido que buscar ahí con Google Maps un poco y, bueno, y la llamada Edu Velasco. Bueno. Gabón. Onda Vasca, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Dando guerra, ¿no? Hombre, el equipo está segundo. Es una maravilla. Dando guerra siempre. Pero mira, me ha gustado lo que has dicho antes porque es verdad, ¿no? En las redes sociales, sobre todo, los periodistas últimamente nos maltratan mucho, nos meten mucho. Y a mí no me importa discutir con la gente, pero yo el insulto no lo tolero. A mí el insulto cuando la gente se pone faltona. Bloqueo y, vamos, parezco a Axel Herbel. Sí, algo vi. Mete unos bloqueos de los dos. Algo vi, presentando el programa, algo vi que alguien decía, me tiene bloqueado y sacaron la foto de... Sí, sí, yo no. Yo el insulto ni la falta de respeto no la soporto. Lo que pasa es que también es verdad, y me voy a aquel lado, Javier Tío Lazcano, Rafa Beato, también es verdad que esto de tomarse en serio las redes sociales... Sí, pero yo estoy ahí con Monge, vamos a ver. Si los cinco que estamos aquí, cuando acabamos el programa, nos vamos a tomar una cerveza y hay tres señores en un bar insultándonos, ¿qué hacemos? Nos vamos al bar de enfrente. Y esto es así, es decir, Twitter se ha convertido a veces en gente que se dedica a insultar desde el anonimato con total impunidad. Mira, Javi, el otro día hubo una persona que insultaba a varios del Athletic. Y yo le dije, hombre, ¿no crees que no está bien esto de insultar? Y me dice, bueno, igual me he pasado, pero es Twitter, ¿no? Como diciendo, barra libre aquí. Pues no, la vida no pasa por eso, la vida pasa por ser educado, estar en contra, estar a favor. No pasa nada, se discute, se habla y punto. Twitter muchas veces parece un after. De gente a las seis de la mañana... Y mucho que no voy, Ortiz. ...diciendo burradas y metiéndose con todo el mundo. En fin, pero tiene razón Monge, ¿verdad, Rafa? Pero hay que tomarse en serio las redes sociales, ¿o no? Bueno, yo creo que hay vida... En su justa medida. Hay vida más allá de Twitter, ¿no? Hay gente que hace de Twitter su vida, pero la vida no es solo ni Twitter ni las redes sociales. Es evidente que es así. Y bueno, y a la gente que falta y que se pasa, pues afortunadamente todavía hay... Bueno, en Balocestad hay una jugada que se llama bloqueo y continuación, ¿no? Pues bloqueas y sigues. Yo te veía, venía para aquí, para el programa, para el plató de televisión y me encontré con un amigo y me decía, Dordo, si fuese por las redes sociales, Alberto Uri Echevarría hubiera sido el presidente actual del Atleti. Bueno, pero... Eso me decía, decía... Así fue, así fue, así fue. Pero la realidad es verdad. Si fuese en las redes sociales... ¿Es verdad? ¿No? La realidad es otra cosa. Bueno, lo que pasa es que en las redes sociales la gente es muy beligerante y... Es decir, la gente no sabe ponerse esa expresión de ponerse los zapatos del otro. Es decir, la gente es a favor tuyo o eres Dios o eres un... o eres el diablo. No hay términos medios, no hay grises, no hay nada. Y no pasa nada, sin insultas, sin falta. Entonces, había gente que efectivamente quería que Alberto fuera presidente, pero había otra gente que lo hubiera mandado, pues no sé, a Irak a luchar en plena guerra. Y lo mismo del actual presidente. Es decir, a veces falta un poco de término medio y un poco de ponderación y ponerse los zapatos del otro y valorar las circunstancias del otro. Bueno, los más alborotadores son los que más incendian las redes, ¿eh? Y los que están todo el día encima. Al final son cuatro, mucha gente es mucho más educada. Bueno, ¿estáis contentos? Porque uno de los cambios que vamos a tener hoy aquí es que hay una nueva dirección, hay una nueva presidencia, hay una nueva junta directiva, hay un nuevo director deportivo. Creo que es la primera vez, si no me confundo, que venís, ¿no? Bueno, os acercasteis. No, yo he estado con esta directiva. Os acercasteis antes de verano, final de temporada. ¿Han mejorado las cosas? En algunas cosas sí, en otras todavía hay margen de mejora. Por ejemplo... ¿Estamos mejor, estamos peor? Yo creo que Rafa Alcorta, el día 3 de septiembre, tiene que salir a una rueda de prensa, como lo han dado el señor Olave en la Real Sociedad, o como lo han dado el señor Galacarza en Aleibar. Es decir, yo creo que ese tipo de explicaciones, al día siguiente, el cierre del mercado, yo creo que el director deportivo del club tiene que comparecer y explicar cuáles son las circunstancias del mercado. Si no, nos vamos a poner de acuerdo en lo que ha pasado. Exacto. Yo leía una cosa hoy, luego escuchaba otra y digo, a ver, ¿qué hay de verdad en estas noticias? Y de esa forma mataríamos todo ese tipo de especulación. La voz oficial, punto, sales, dices, ¿ha pasado esto, esto, esto con este, esto con el otro y este con el de más allá? Bueno, tú Rafa, ¿contento con esta nueva dirección en la actualidad del club? Yo estoy contento con todo el mundo. ¿Tú con todo el mundo? Sí, sí, mientras respete. ¿Peltrán, tú Javi? Sí, perfectamente. Yo no tengo problemas ni con la anterior, ni tengo con esta. O sea que... Es mejor, ¿no? Yo creo que se ha abierto un poco más la mano en cuanto a... Que nos filtra en noticias, David, está más cómodo todo, ¿verdad? No, a mí no me filtra ninguna noticia, ni la necesito que me la filtre, ni espero que me la tenga que filtrar. Si es verdad que se ha abierto la mano un poco más en las entrevistas personales, eso sí, eso se agradece. Sí, y hay un ambiente, sobre todo, yo creo que de más normalidad. Más normal. No ver a los medios de comunicación... Como los enemigos. Como los enemigos. Públicos, yo creo que bueno. Bueno, que en eso el avance es importante. Monge. A ver, yo que viajo, igual que Javi, pues por lo menos ahora llegas a un sitio y te saludan. Tienes una conversación, qué tal el tiempo, qué tal el césped, qué tal la vida, no pasa nada si te dan la mano, no hay un tío ahí que está ahí parece que con la recortada esperando a que le des la mano a uno. Es muy duro lo que estás diciendo, ¿eh? No, pero es que era así. O sea, es que, pero esto lo hemos vivido todos. O sea, es que no es ninguna cosa. ¿Qué sucede? Pues que es otro perfil. Algunos dicen, mejor, peor. Bueno, yo por lo menos en ese sentido, más agradable. ¿Que estos van a cometer errores? Por supuesto. Yo hay cosas como, por ejemplo, lo que han arreglado con el tema de los clubes de la entrada hasta de 25 euros a la Real, el otro y el otro. Pues a mí no me parece. Yo soy socio y me sale más caro a mí el partido que a ellos. Pero bueno, eso por ejemplo no estoy de acuerdo. En otras cosas, sí estoy de acuerdo. Va a haber cosas que las van a hacer mal, lo diremos. Pero claro, yo lo que sí, ya por romper el hielo, lo que no estoy para nada de acuerdo es no. Es que ahora dicen que unos cuantos periodistas ahora estamos de colegueo con esta directiva. Hombre, lleva un poco tiempo. Hombre, es que lo tuyo también, irte a un partido a Laredo a ver un partido con Rafa Alcorta. Bueno, es que es alucinante. Es tremendo, ¿no? Estaba artista. Estaba tú también. No, que conste que Monge ha visto partidos en Laredo con peor gente que Rafa Alcorta. O sea, un año había un partido conmigo. Mucho peor, efectivamente. Y con Juan y con más gente que había. Iñaki Benito estuvo hace dos años también, que conoces tú perfectamente, Javi. Es esta cosa. Que tú has sido siempre... Pero escucha, ese día era alucinante porque la gente dijo en Rafa Alcorta, pero allí estaban Pachi Salinas, John Moreno, Andoni Allarza, Rafa Alcorta, Boluca, Blarzi Arreta, Andoni Bombín, Gorka, el del Zamudio, que también está ahora... Y solo te vienen con Rafa. Solo me vienen con Rafa, macho. La gente es la hostia. No, la gente la verdad que tiene visión selectiva. Y claro, o sea, dices, no. Y estaban riéndose. Joder, riéndose. Pues estábamos... Vete a saber lo que estaría contando yo a él o él a mí, pues de su vida privada. Porque yo con él intento no hablar de fútbol. Porque al final también eso es la vida, ¿no? No hablar de fútbol con... Bueno, a mí me parece bonito, ¿no? Si tú has tenido una relación con Rafa Alcorta, ¿por qué no la vas a mantener? Hombre, por supuesto. Porque él está en un puesto y tú estés en otro, no tiene nada que ver. Pero vamos a ver, pero es como si Rafa Beato va... Vamos a ver, Rafa... Yo pido que respeten mi vida privada con las personas que sean. Sea el rey del mambo o sea el chiquito de la calzada. O sea, me da igual. O sea, si yo tengo una relación contigo y mañana tú eres presidente del gobierno... Claro. Pues podemos tener la misma relación, ¿no? Claro. Pero vamos a ver, Rafa... Rafa está en mi boda, en mi boda. Pero ¿cómo yo no...? Aunque se vaya Rafa al Atleti o a la Real Sociedad o al que sea... No nos vamos a dejar de hablar. Efectivamente. Y no me voy a poder echar una risa si iba a poder comentar una tontería con él. Es que yo... A ver, lo que pasa es que el clima está como está. Y es verdad que hay ciertas cosas que no ayudan. Hay cosas que yo no logro entender y sí me gustaría salir de dudas esta noche, ¿no? Pero qué de malo tiene, perdona, Edu, el que estés... Yo estaba un partido pretemporada viendo todo el partido, 90 minutos, con un técnico de Lezama. Antes no podías ni hablar, vamos, era una cosa de loco. Ellos mismos se escondían, ¿no? No querían... Sentado al lado, todo el rato. Mira, comentando este, el otro, mira cómo juega, tal, no sé qué, no sé cuál. Pa' aquí, pa' allá. ¿Y qué? Si este señor no estaba en Lezama y ahora está en Lezama, ¿por qué no voy a poder hablar con él si he hablado toda la vida con él? Que es todo más natural de lo que parece. De todos modos... Bueno, yo también te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, y aquí sí que quiero ser honesto, sincero, porque yo con Jabocha, por ejemplo, que era el anterior jefe de prensa, no he tenido nunca ningún problema, sino todo lo contrario. Qué suerte, qué suerte. No, pero yo, tú lo digo, pero yo lo digo también, conmigo, pero conmigo, Jabo, siempre se ha portado bien. O sea, es verdad que yo en la segunda etapa llevo solo cuatro, cinco temporadas, pero yo he tenido esa suerte. Igual es porque nos apellidamos parecido cambiado, ¿sabes? Pero al final, yo me llevo, vamos, no he tenido ningún problema y eso sí que lo quiero decir. Yo quisiera preguntaros por algo que ha sido noticia este verano, e incluso alguien ponía el grito en el cielo y a esta persona que están ahí sentados en la mesa lo querían matar. El tema de la filosofía, incluso plataformas que quieren, de cara a la próxima asamblea de compromisarios, sacar un punto en el orden del día, ya está bien de traer extranjeros. Y es el caso de Javier de Vivian, de esta chavala que sí que es cierto que ha nacido en Alemania, pero que es más vasca que muchos, seguramente, de los que le están criticando. Esta gran movida que se ha montado antes de verano, y claro, llega uno al campo, al partido del FC Barcelona, al partido de la Real Sociedad, y de esa gran movida que uno lee en las redes y tal, y que se han fichado una extranjera, se convierte en que no hay nada, que la gente está muy tranquila con todo este tema. A mí es que decir a la nieta de Belá, usted que no puede jugar, me parece un poco fuerte, es decir, es una chica que su relación con Oskadi ha sido constante, permanente, anual, ha estado empadronada en Spaster, antes de firmar por Advilty. A mí me parece que este tipo de casos entra en la filosofía. Yo he visto casos más llamativos y que chirrían más. Pero te llama la atención que haya cierta gente que esté ahí expectante para ver, ¿a dónde salimos? Que vamos a tizarle esos 78 votos que hay de diferencia, están ahí, están ahí. También es verdad que la gente tiene derecho a criticar, es decir, el que una cosa no le parezca bien y se haga criticarlo... 84, 84, Beato. Que a alguien una cosa no le parezca bien y se haga criticarlo, a mí me parece legítimo y me parece hasta... Te voy a decir hasta precioso porque me parece que de eso se trata la vida. Ahora, dicho esto, yo creo que... Si me preguntan mi opinión, ¿esta jugadora entra en la filosofía? Para mí sí, para mí sí entra en lo que yo entiendo como... Pero hay algo más, detrás de la crítica, detrás, además una crítica con un enfado, por cierta... Furibund, se dice furibund. ¿Hay algo más detrás de todo esto? Porque estas cosas han pasado en la historia del Atleti mil y una vez, ¿no? Sí, críticas, pero... No es la primera ni será la última que vivía en fiche por el Atleti. ¿Hay algo más detrás? Puede ser, pero incluso hasta si hay algo más detrás, también es legítimo. Es decir, es legítimo que gente que ha podido perder unas elecciones o que no está contenta con una directiva, ataque, voy a cambiar la expresión, censura o critica o no directiva. A mí eso me parece legítimo. Sí, eso está dentro un poco de los cánones, ¿no? Mientras esté hecho con educación y con normalidad. Con normalidad. Pero siempre ha habido casos que se salgan un poco de la filosofía, pero yo siempre cuando alguien me dice algo de esto, que muchas veces te lo dicen, me dicen... Bueno, un poco o un mucho. Bueno, el 99% o el 98% de los jugadores que hay en Ilezama son vizcaínos, y el resto son vascos. Prácticamente, claro, siempre se habla del caso extremo de los Saborit o de la Por o este tipo de casos, pero ¿cuánto es eso dentro de la masa del Zama? Es mínimo. Y en este caso de la chica alemana también, igual. Luego podemos discutir si es más vasca que otro o entra en filosofía. Pero llevarlo a donde se llevó a decir que el presidente del atleti se estaba cargando la filosofía, en este caso a mí me parece, vamos, me parece una sobrada, pero máxima. Sí, no, no, también es verdad que la gente tiene derecho a criticar, pero no quiere decir que sus críticas tengan razón. Tenga razón. Es que vamos a ver, lo que pasa es que, mira, esto es como todo. O sea, Robert Navarro. Robert Navarro, yo he leído que no cumple la filosofía a mucha gente. Para mí la cumple. Pero ya, yo os digo cómo funciona este sistema. Si lo llega a fichar el atleti, Cristo, ¿por qué no cumple la filosofía? Si no lo ficha, no hay problema. Sí, vale. Entonces, al final, sí hay gente que está esperando. Pero es que es evidente, pero que es que es así de claro. Pero porque el margen entre los ganadores y los perdedores ha sido el que ha sido. Pero es que eso es así. Y el primer día, que el único que salió allí y que estuvo chapó, que fue Uribe Echevarría, dijo unas cosas que me imagino que él las creerá. Pero al segundo día no ha pasado nada de eso. Al segundo día ya estaba todo el mundo preparado en la trinchera. Y así de claro, pero que no pasa nada. Pero que la gente sea... Quiero decirte, porque yo he escuchado gente que antes estaba con la anterior directiva, ahora le parece todo mal. Pero sin embargo, ellos no aceptan que otros puedan pensar al revés. No, que va. Es la verdad absoluta. Ode. Sí, no, no, eso está claro. Claro, vamos a hablar claro. Aquí, venimos aquí. Si venimos aquí, Javi, a baño y masaje, yo no vengo a baño y masaje. Porque nos están dando de hostias a ti, a este, a mí, sobre todo, gratis, en muchos casos. Y eso no es así. Vamos a ver, con respecto a las críticas a esta directiva, si son legítimas o no, de gente, tú dices, gente que ha podido estar en el poder, o gente que sencillamente no está de acuerdo con esta directiva. A mí, que haya crítica, es decir, es que me parece legítima y me parece normal que esa situación se dé. Que las críticas se conviertan en acusaciones, para mí, fuera de todo uso razonable. No, es que el Izzigui quiere cargarse la filosofía. Eso, evidentemente, no. Porque el Izzigui no ha dado ni un paso para cargarse la filosofía. Sí, eso está claro. Pero tú haces una crítica a favor de la directiva, tú, y tú eres un pro directivo. Estás a sueldo de la directiva. Ahora, sin embargo, en tu periódico hay alguien que escribe que estuvo dirigiendo la campaña del que ha perdido. Y ese puede decir lo que quiera. Un columnista, claro. Y puede decir lo que quiera. Ya, pero él puede decir lo que quiera. Hablas de la chapa. Como todo columnista. Ya, pero él puede decir lo que le dé la gana. Como todos columnistas. Ya, ya, pero tú lo puedes. Como todos columnistas del correo. No, ya, pero es que a eso te voy. ¿Qué pasa? Que unos tienen bula papal y los otros no. ¿Cómo va esto? No, vamos a ver. Cualquier persona que escribe en una columna, un artículo de opinión, en el correo, no te voy a hablar de otros periódicos, solo te voy a hablar del mío, puede decir lo que quiera. Faltaría más. Porque es su tribuna desde la que él opina. Esto es así. Y, ojo, y tiene que haber pluralidad. Y tiene que haber gente que opine de un lado y gente que opine de... ¿Deato? ¿Para favor? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa primera y principal. Aquí, yo creo que no todo el mundo mide con el mismo rasero las mismas situaciones. Claro. Me refiero, cuando pasa una cosa. A. Esto es una botella. Bueno, esto es una botella y es una botella. Pero resulta que, dependiendo de quién esté o de cómo lo mires o de lo que haga falta mirarlo hoy, mañana o pasado, deja de ser una botella. Y la gente dice que, bueno, que es una botella pero tiene pinta de vaso. No sé, yo me parece que hay que mantener una línea, una coherencia, una línea así, recta. En el momento en que te tuerces y esto te parece un día magnífico y otro día una mierda con perdón, pues chicos, si es la misma botella, si tiene la misma cantidad de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema de la filosofía, jo, de tiempo inmemorial. O sea, que levante la mano el primer presidente que no ha hecho ninguna trampa en la filosofía. Pero sí ha habido todos los días. Sí, pero toda la sensación que con este tema ha habido especial enfado por parte de cierta gente, además provocando incluso que quieran ir a la asamblea. El caso más grave de la época moderna... Gente, además, curiosamente, Rafa, que ha estado callada. Es decir, hay gente que ha estado callada durante siete años que no ha dicho nada, por ejemplo, a la llegada de Diarra, pero sin embargo, ante esta situación... Es que el caso, bueno, el caso más sonoro es el caso de Aymeric Laporte. Laporte no cumple nada de la filosofía del Atlético. Nada, de nada, de nada. O sea, lo trae Navallona allí, bueno, pues vale. No, pero Rafa, lo que ha dicho Edu tiene razón en una cosa. Pero hay una cosa... Y como no puede jugar en Milagro, lo manda en Milagro. Es que el tema... Pero Rafa, lo que dice Edu es verdad en el sentido de que... Y tú tienes razón con lo del aporte totalmente, pero en el tema de Diarra... El tema de Diarra, yo creo que... No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde... Pero nadie pidió... Nadie pidió dimisión, una plataforma... ¡No! Que se están cargando la filosofía, que no se quiere... Claro, no se volvió loco todo el mundo como ahora. Entonces dices, joder, yo de verdad, creo que por el bien de este club habrá que tener un poquito más de relajo, porque si no... A ver, si no esto va a ser infumable. Es que va a ser imposible. Es que no se va a poder... No se va a convivir. La culpa no es a los 84 votos, que está demasiado dividida la masa... Eso se hemos comentado. Está fraccionada en dos ahora mismo, y todo lo que hace esta junta directiva es criticado por la otra parte. Es un absurdo, ¿no? Porque al final el club es el mismo. Bueno, pero es que las esquesas diferencias electorales son una... Es una lastumbre en este club. Es decir, no, no, yo no creo que sea un lastre. Es decir, a mí me parece sensacional que haya elecciones, que haya votaciones... Esperemos a ver qué pasa cuando haya un día un solo candidato. Pero Urrutia, por ejemplo, cuando derrota a Macua en las primeras elecciones, le derrota... Bueno, no recuerdo el porcentaje exacto de votos, pero Macua, por ejemplo, que fue el candidato perdedor... Escaso, muy escaso hubo. Sí, bueno, fueron 1.000 o 2.000 votos, si no me equivoco. Hablo un poco de memoria. Sí, lo que pasa es que hubo muchos votos de los dos. De hecho, Macua, que pierde, si no me equivoco, es el tercer candidato que más votos ha sacado en la historia de la 30. Pero, Javi, vamos a ver... Elecciones reñidas, estamos acostumbrados... Pero vamos a hablar... Vamos a hablar... Por 84-2, no. No, no, tan pecado, pero muy reñidas, sí. La Miki, Urrutia... Sí, pero tanto como esta, no. A ver, pero Javi... Siempre han sido reñidas. Aquí hay una cosa, a mí hubo una cosa que me puso los pelos de punta ya en esta situación de decir... Nombran a Andoni Goicochea como miembro de la fundación. Andoni Goicochea, leyenda en vida del Atleti. Yo, ¿qué queréis que os diga? Oye, fue muy criticado, pero un amplísimo sector criticó esto. Un amplísimo sector. O sea, decir, pero estamos locos. O sea, nos vamos a cargar nosotros a nuestras propias leyendas. O sea, nosotros rajamos de nuestras propias leyendas. Porque esa sí es una leyenda, ¿eh? Sí, pero bueno... No como los que algunos dicen ahora que son leyendas. Sí, bueno, bueno, yo te insisto, es decir, los que critican esos son un pequeño grupúsculo en Twitter, algunos de ellos que pueden estar alentados por intentos de cara al futuro, pero bueno, pero... Pero es que eso es así para todos, es decir, nosotros hemos empezado quejándonos de que a nosotros nos insultan. A las leyendas también nos insultan. Hoy en día... Eso es muy triste en el atleti. Ya, ya sé que es muy triste, pero es muy triste insultar a cualquiera. ¿Qué quieres que te diga? A las leyendas, al señor que pasa por la calle, a todo el mundo. Pero yo creo que no se cuestiona a la leyenda en sí, sino que se utiliza el nombramiento de la leyenda para cuestionar lo que hacen los que están ahora, como se cuestionaba... No, 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 se cuestiona a la leyenda y se empieza a decir que si la leyenda está allí porque ha rajado de los anteriores o no. Que es que es alucinante, es que es alucinante. Pero si me gustó a punto de entrar anteriormente. Es que es alucinante. Pero yo creo que nadie... Cuando entró Mendigüero, si no dijo nadie nada. Oye, chapó, Richie, perfecto. Sí, Javier Artío de Lazcano. Bueno, yo no. Yo, por ejemplo, dije, pues mira, además me cae muy bien Richie. O sea, hay que decirte que, pues ya está. Quiero decir que, bueno, cada uno, pues... Y además es normal. O sea, si mañana vuelva el mismo ejemplo, te ponen a ti el presidente del gobierno, ¿a quién vas a llevar de colaboradores y de...? A ver, alto. Claro. Primero a Luis Maperilla, que tiene que ser un espectáculo, tío. Perilla es de exterior. Yo le llevaría a Luis Maperilla fijo, a mi primo, vamos. A tu gente. Sin embargo, ¿entendéis que hay calma chicha? Y después, además de tres partidos, siete puntos, segundos en la clasificación, ¿eso es lo que acaba de anular todo tipo de intentos de provocar crispación? Yo creo que estamos a un mes, aproximadamente, hoy que diréis, diez, ¿no? Sí. A un mes y medio de ver cómo va a ir el mandato de... Es decir, dentro del... En torno al día 20 de octubre, aproximadamente, tendremos una Asamblea de Compromisarios. Ahí se va a ver cómo vienen las cosas. Es decir, sí, va a haber... No nos olvidemos que la Asamblea de Compromisarios aprobaba la gestión de Urrutia... Con un 90% aproximadamente de votos. Que no correspondía a la realidad, como demostraron las elecciones. En la que la lista continuista de Urrutia obtuvo el 49,5% o no recuerdo qué porcentaje. Sería extrañísimo que en esa Asamblea que va a celebrarse dentro de un mes, como bien apuntas, sería extrañísimo que el señor Aitor Lisegui no contase con los mismos avales que contaba Urrutia. Pero la Asamblea es de Urrutia. Pero dejaría en muy mal lugar... Monge. Pero la Asamblea es de Urrutia. Pero esa Asamblea dejaría muy mal lugar a los socios compromisarios si, por un casual, van en contra de este presidente. Pero se preparan las Asambleas. Este presidente no ha hecho nada todavía para que le puedan juzgar. Es más, el presupuesto que se va a votar es un presupuesto de los anteriores, ¿no? Pero se preparan las Asambleas, como anteriormente. No, bueno, puede pasar, recordar lo que le pasó a Macua. Que se repruebe la gestión del anterior. Le aprueban la gestión del anterior presidente, Dani Urquijo. Eso es, y le tiran la suya. Y le tiran la suya. Que luego él, como tenía que reformular las cuentas, el único cambio que hizo fue meter los 30.000 euros o 50.000 euros más que costaba el anterior de Yuskalduna. Me estoy inventando una cifra, ¿verdad? Creo que eran 30.000 o 20.000, no sé. Lo que cuesta es organizar una Asamblea. Es decir, y se la aprobaron las cuentas con los 30.000 o los 50.000 euros que costaban de más de Yuskalduna. Quiero recordarle, a Archundi le pasó algo parecido también, tiempo atrás. Pero a mí me parecería extraño que a la Asamblea de Compromisarios se pongan contra esta Junta de Diablo. Yo creo que a la Asamblea de Compromisarios le dejaría en mal lugar. Que es un órgano que ya está muy discutido. Ojo, yo también a los Compromisarios, a la gente, no, es que no es Compromisarios y tal. La verdad es que los Compromisarios son unos señores que aguantan allí 6 y 7 horas que son infumables. Que los que somos profesionales las aguantamos porque somos profesionales. Porque te pagan. Porque te pagan y, pero... A mí en realidad me gusta bastante, pero bueno. Pero se hace demasiado... No, 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 a mí estas cosas me gustan. Ahora, se hace demasiado largo. Es decir, 6 y 7 horas no se puede estar allí. Se tiene que hacer más corto. Pero bueno, es decir, es gente comprometida para trabajar por el club y para dar su esfuerzo por el club. Ahora, que no representen en nada a lo que es la masa social. Es decir, que Urrutia haya estado ganando con el 90% de las asambleas la última en octubre y que medio año después vaya a las urnas y que la lista continuista de Urrutia se quede en el 49,5 o 49,6. Bueno, estamos ahora transmitiendo a través del canal de YouTube y hay un fenómeno que ha escrito en directo en esas conversaciones que tiene el canal de YouTube en el Televilao. Dice, ahí están los cuatro palmeros de Elicegui. ¿Y quién es el que no palmea? Pues seré yo. No, pero a ver, que ese es el asunto. Ahí están los cuatro palmeros de Elicegui. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ese es el asunto que te ha quitado. Yo soy el presentador, entonces entiendo que estoy fuera de... Cuando no hay argumentos... Tú estás fijo entre los cuatro, vamos, que lo sepas. Ahí está el palmero. Escucha, pero tú no libras ni de palo. Los palmeros de Elicegui. O sea, no te quieras quitar del cartel que tú sales ahí en primera fila conmigo. Pues si él es feliz así pensando eso, yo no le voy a quitar la felicidad. ¿Le hemos dado los medios distinto, trato a Urrutia que a Elicegui? Mira, yo solo te digo una cosa. Seremos los palmeros, pero en la comida de Navidad no había sitio. Mira, y tú no fuiste. No, yo no fui. Yo tampoco. Y no había sitio. Rafa, si estuviste un rato, por lo menos. Estuve después de muchos años sin ir. Y Javi también. No había sitio. Quiero decirte, y allí había... Si te ha llegado nuevo, pues... Y allí había, como se dice, de todas las sensibilidades. Y un buen ambiente, además. Y un ambiente sensacional. Cosa que en la edición anterior no se pudo decir lo mismo, y la anterior menos, porque la anterior incluso... Se suspendió. Se suspendió. Y el partido y demás. Y la prensa, sí. Quédate que... Había cierto malestar y no se fue. A la mañana no fuimos. Pero los galones de Palmero, ¿cuándo los has adquirido? ¿Después de esa comida? ¿Antes? ¿Después? No, yo... Porque tu sobre no has pillado. Después no. Tú no has tenido suerte. No, porque a mí, felizmente, me paga Onda Vasca todos los meses. Bien, ¿eh? Entonces quiero decirte que yo estoy... Hago estas bromas, pero cualquiera que lo oiga en casa dirá, joder, es verdad y tal. Pero eso, eso, eso lo dicen... Es que no, con las que no hay que bromear, porque alguno se pensará y se dirá, joder, pues... No, 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 no. Perillas es de los que siempre dicen, ¿no? Yo pillé sobre en tales elecciones, tal, y con normalidad. Pero bueno, vamos al teléfono que tenemos la primera llamada en directo de esta noche, pero antes de nada... Sí, señor, Palmeros con mayúsculas, evidentemente. Pero Palmeros de dar las palmas... Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo estaba con José María García, José María García tenía un asistente que era Pepín Cabrales, que era su mozo. Tenía un mozo. ¿Un taxista? Le hacía todo. Taxista, tráeme un purito, hazme una tortilla, y ese era Palmero de Lola Flores en su tiempo, de los que daban las palmas con Lola Flores. Pepín Cabrales, si es a eso a lo que se refiere, no, no se toca las palmas, creo que tú tampoco. En un momento no. Bueno, si algo... Javi, algo se nos pega por el sur. Bueno, tú vas por el sur, y tú también. Vamos a ir al teléfono de inmediato porque tenemos a alguien esperando, pero antes, Euskal Ventanas, la empresa líder, porque llega el invierno, llegan momentos en los que llegará el frío dentro de muy poquito, y porque el máximo ahorro, dinero y energía están en Euskal Ventanas, la empresa líder en el cambio de ventanas. Sí, cambiar sus ventanas es tan sencillo como navegar en internet en euskalventanas.com, formulario de presupuesto online, dando las medidas más o menos del ancho y altura de las ventanas que tú quieres y recibiendo en tu correo electrónico, como no, el presupuesto más ajustado a tus nuevas ventanas. Ya sabes, llega el invierno y qué mejor que estar preparados con euskalventanas.com, la forma más sencilla de cuidarte de ti y de los tuyos. Venimos ahora, primera llamada en directo de la noche. Materiales de construcción Buenavista, 1.800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en polígono el árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. La feria más mágica vuelve a Bilbao. Minfos, los minerales fósiles más bellos y alucinantes y la joyería más atractiva. La feria que enamoró el pasado año. De nuevo ahora en el centro de Bilbao, en el Hotel Nervión, 4, 5 y 6 de octubre. Minfos, este año no te la pierdas. La entrada es gratuita. Bienvenida de nuevo. Tenemos llamada, buenas noches. ¿Gaón? Soy Jesús de Ghecho. Jesús, lo escuchamos. Con relación a la filosofía del atleti, yo no sé si lo que nos ha llegado al pueblo llano es que son aquellos jugadores que bien son nacidos o formados. No sé si es algo que está escrito o simplemente que viene de generaciones. Había cuenta de los problemas que se están creando últimamente. Mi pregunta es, ¿no sería el momento, digamos, de actualizar, de dirigirse al socio, de hacer una asamblea para, digamos, para actualizar este tema y para que Casas, por ejemplo, como pueden ser, el pariente de un histórico que no pueda jugar porque no cumple esas dos condiciones, en fin, en definitiva, determinar con mayor exactitud aquellos jugadores que pueden jugar. Creo que igual ha llegado el momento, digamos, de actualizar este tema y para que todos queden claros y tampoco se sucedan las trampas entre comillas. Eso es todo. Buenas noches. Estregas con Jesús. Bueno, ciertamente, todavía no hay nada escrito, ¿no? Por favor. ¿Y dónde pones el punto y la coma? Pero que lo debatan los compromisarios o los socios o la comisión de los estudiantes, ¿no? Me parece complicadito. Yo creo que yo creo que la Junta Electiva, a mí me parece bien que la Junta Electiva que está en el poder tenga un poco de capacidad para gestionar estas cosas. Por ejemplo, Julen Guerrero. Imaginémonos que Julen Guerrero es padre dentro de un año y el niño nace en Málaga. El hijo de Julen Guerrero no puede jugar en el Atlixi. Y quien dice Julen Guerrero dice Ando de Cochea. En fin. Yosurrutia, por ejemplo, si tuviera mañana dentro de un año y un hijo en Málaga, ¿su hijo no podría jugar en el Atlixi? Pues a mí me parece que sí. Pero Javi, ese ejemplo es muy claro que sí. Yo creo que lo tenemos todo claro. Sí, pero bueno. Habría muchísima gente que diría que no. Pero yo, por ejemplo, yo soy de los de la diáspora. Yo sí, ahí lo tengo muy claro porque además he vivido y he convivido por ejemplo con vascos de Argentina que tienen un sentimiento mucho más que el nuestro. Vamos, la suscalechea, todo. Es decir, Tabaleta, por ejemplo. Tabaleta no sentía el Atleti, no sentía lo vasco. Entonces dices tú, yo le voy a negar al nieto, el nieto de uno que se tuvo que marchar por lo que sea. Blasco, por ejemplo. O sea, le voy a negar yo. ¿Quién coño soy yo para negarle la posibilidad de que juegue en el Atleti? Entonces, lo que pasa que esto es como todo. A ver quién le pone el cascabel al gato. Porque luego iremos con el tema deportivo que también hablaremos del cascabel al gato. Es que es un cascabel muy difícil negro sobre blanco en la página web con lo de nacidos y formados en Euskadi. Que bueno, que eso, ¿alguien lo ha puesto así? ¿Dónde se ha probado eso? ¿Quién lo ha probado? No, no, que no, que eso lo puso porque le dijeron pon algo y puso. Y luego, ¿qué entiendes por formado? ¿Que esté un cuarto de hora en tajonar? Exacto. ¿Que dé una vuelta por Zubieta o que venga por Lezama con 11 años desde Murcia? Luego se puso de manera natural. Tenemos el caso de Lucía, una jugadora del equipo femenino que nació en Euskadi por lo que nació en Euskadi. Sí, sí. Porque era un parto múltiple y su madre vino a dar a luz a cruces. A dar a luz a cruces. O el caso de Fernando Llorente o André Herrera que nace en Pamplona porque la hermana de su madre trabaja en el hospital de Pamplona y la madre va a dar a luz con su hermana. Y en un sitio en el que se siente Y pues que la distancia entre Pamplona y Ritones es la misma que con Logroño. Pero si su tía hubiera trabajado en Logroño su madre probablemente hubiera ido a Logroño. Ahora manda un mensaje y le dice ¿Y la diáspora cuántas generaciones valen? Precisarlo es difícil. Ya, pero a ver, pero ¿y cuántas generaciones? Por las que queramos. Por las que hagan falta. Exacto, exacto. Es que ¿Es bueno o es malo el jugador que vayas a traer? ¿No sería esa otra...? No, claro. Si es bueno todo Dios apunta al carro. El tema es ese. ¿Merece la pena traerlo o no? Con Aymeric no hay dudas, oye. Ha venido. Nadie se ha quejado. ¿Se ha quejado alguien? Se ha quejado alguien. Nadie. Oye, vamos a cambiar de tercio. Uno de los temas más tocados en los últimos días con motivo del cierre del mercado no es otro que la ausencia de fichajes y también el hecho de que, por ejemplo, jugadores como Cristian Ganea o como Villalibre no hayan encontrado finalmente equipo. Se quedan sin equipo, se quedan en el Athletic, la plantilla es enorme porque es enorme, son muchos jugadores, una plantilla difícil de gestionar, ya lo era el año pasado, tiene equipo. Tienen equipo, el Athletic Club. Sí, sí, el Athletic. Tiene un contrato. ¿Qué ha pasado ahí, Rafa? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que Gais Cagaritano que suele hablar bastante claro lo ha dicho bastante clarito, ¿no? Siempre que se le ha cuestionado por el asunto de estos dos chicos exactamente, ¿no? Yo creo que tenía muy claro que no contaba con ellos y se les puso en el mercado por unas otras razones que creo que son bastante diferentes el caso de Ganea y el caso de Villalibre. El caso de Ganea pues tenía pretendientes en segunda división pero ahora con esto de los límites salariales de las fichas y de todo esto y temas burocráticos los equipos o los clubes que le querían ¿Ha cambiado la normativa de un año este? Lo que ha cambiado es la... Hoy ha habido una reunión sobre eso en la línea. Y hoy se han publicado los límites. En segunda división debe ser... Me estoy hablando con gente que está hablando Debe ser... Terrible. Es terrible. Es que es terrible. Las chapuzas que se hacen en segunda se están haciendo muchas chapuzas con jugadores. Es que ahora no se pasan con las chapuzas porque antes ponían tú 20.000 pongamos un caso barato tenemos un millón y ponemos los repartivos entre 25 y lo que salga y el resto por aquí abajo. A ver, vamos a ver. A Ganea le ha querido alguien. A ver, son dos casos muy diferentes. Vamos, 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 venga, vamos a poner aquí. ¿Quién? El Tenerife. El Tenerife es mentira. El Tenerife, el Sporting... Es mentira porque era como si yo quiero a Mónica Bellucci, ¿me entiendes? O sea... Vamos a ver. No, claro, es que es así, es que vamos a ser honestos porque tú lo escribes, tú lo escribes. ¿Qué pasa con Ganea? ¿Cuál es la única posibilidad que tiene Ganea de ir al Tenerife? Que salgáis mal. Ya está, pues ya está. Entonces, ¿qué estamos hablando? No, no, no. Bueno, pero tú es que estamos... No, es que... No, no, vamos a ver, ha tenido más interés. Bueno, tenía posibilidad... El Sporting tuvo interés, el Mala tuvo interés. ¿Qué? El Sporting y el Mala. No. Sí. ¿Han venido aquí a ficharle? ¿Han venido aquí a ficharle con el dinero? Javi, ¿han venido aquí con el dinero a ficharle? No, pero vamos a ver. Responde. Y el Tenerife también. ¿Qué interés yo puedo tener también por todo Cristo? Bueno. ¿Han venido... El Sporting ha venido con el dinero a fichar a Ganea? Otro no son. Oye, las condiciones no las han cumplido. Bueno, si quiere me respondes. Que no han cumplido las condiciones. Vale, pues ya está. Está respondido, ¿no? ¿Crees que me vía en la típica? Hemos hablado del caso Ganea. El caso Villalibre. Vale. A Villalibre lo han querido. Castilla. Atlético Baleares. Barça B. Estos tres de segunda B. Y el... Malaba. No, y el equipo griego el Asteras Triples. De la primera griega. El que está dirigido por el que fue entrenador del Mirandés. Por el que subió al Mirandés. Borja Jiménez. Borja Jiménez, exacto. Que debe tener media docena de jugadores españoles. Entre ellos, Jauregui. ¿Y por qué Villalibre no se ha ido? Vamos, el caso Villalibre es muy diferente porque Villalibre a Ganea le hice a Gaisca Gritano antes de la pretemporada que no contaba con él. Eso es verdad. Ha habido bastante tiempo pero por unas 50-30 aportadas. A Villalibre no ha podido salir. Pero a Villalibre fue mucho más tarde porque no lo tenía muy claro entre Codro y él. Y un lunes le dice... Le pregunto yo en la rueda de prensa del Racing Athletic eso si no me equivoco es 3 o 4 de agosto aproximadamente en el Sardinero... Uno de los dos saldrá. Uno de los dos saldrá. Lo tenía claro en ese momento todavía. Saldrá un delantero se supone que no son ni a Duren ni a Williams y es o Codro y no tengo tomada la decisión. Cuando la tome se la diré a uno de ellos. Ya estamos hablando yo creo que a él le dice 4 o 5 días después en torno al 8 o 10 de agosto que va a salir. Entonces era muy tarde porque los equipos que habían estado en el de segunda ya tenían otros delanteros aparte de los topes salariales. Entonces... El Barça B está muy... Pero entonces me estáis diciendo que la culpa es de Garitano. No, entonces estoy diciendo lo que ha ocurrido. Yo digo... Exacto. Lo que ha ocurrido. No sé quién tiene la culpa pero el Barça... Ha dicho Javi que se lo dicen muy tarde y tú dices claro ya no hay tiempo. No había mucho tiempo. Es cierto. Y el Barça B lo quiere a toda costa cumple todos los requisitos que pide el Atleti pero el... Y el chaval quiere ir le llama incluso García Pimenta el entrenador le llama directamente pero el Atleti quiere que vaya a segunda y no le deja ir a segunda B. ¿Cuál es el objetivo del Barça con Villalibre? Jugar titular y entrenar con el primer equipo. ¿Eh? Lo que oyes. Será el primer jugador de la historia que va a un club a jugar de titular. ¿Dónde pone eso? ¿Qué le van a poner en el control? Vamos a ver. ¿Qué permite que va a jugar de titular? Javi. En el filial abro. Javi. ¿Qué va a entrenar Villalibre con el primer equipo del Barça? ¿Qué me estás contando Javi? Por favor. Así nos va a entrenar. Sí señor. En ocasiones que cuando se va a Santos con la selección se lo dice el Barça. Vamos a ser serios. No serios no. Vamos a ser serios. No es lo que hay. Vamos a ser serios Javi porque lo de Villalibre con el Barça no tiene un pase. Porque lo que yo sí que tengo muy claro es que yo no le voy a hacer el caldo gordo al Barcelona para tener a mi jugador que lo único que quiere el Barcelona es subir a segunda. Eso es. Para segunda B se queda aquí. Porque lo único que quiere el Barcelona es llevarte a Villalibre para luego subir a su equipo porque sabe que Villalibre efectivamente en segunda B es un goleador y dice ¿le voy a hacer yo los recaudos al Barcelona? No. Villalibre ha tenido opciones de salir. Las ha tenido. A lo mejor ha sido él no ha querido ir. Él no ha querido ir a Grecia que es lo que quería el Atlético que fuera a Grecia porque la segunda B no quería ir. La segunda A no tiene ninguna opción. Ese es el tema. No ha tenido ninguna opción. Ese es el tema. El Málaga. Ese es el tema. Yo creo que no. Que un jugador que mete 23 goles en segunda B pichichi de la categoría y todo lo que quieras que no haya tortas para llevárselo. Y no ha habido tortas para llevárselo. ¿De quién es el problema? En segunda división. El problema es el director deportivo que es un inepto. Que no hay ningún problema. Eduardo, que el problema es ese. Es el tope salarial. El tope salarial es un problema gordo. El problema es que pichichi de segunda división B no tiene cola en la puerta de su casa para ficharle en segunda división A. Porque el pichichi de segunda división B se puede comer el 10% del límite salarial de un equipo salarial. Tiene una ficha alta para empezar. Tiene una ficha alta para empezar. Y el Atleti no tiene... Y da igual, la gente se está volviendo loca con que si el Atleti lo hace gratis o no lo hace gratis. Ese no es el problema. Con puta el importe que gana el jugador. A mitad. La mitad le imputan. Y Villalibre está en torno a 400 limpios. Pásalo a brutos. ¿Qué es la mitad de lo que imputan? Pero ¿qué pasó con Andrés López? Andrés López se estuvo negociando con el Elche tres semanas. Precisamente porque había una serie de requisitos y una serie de pautas que había que decidir antes de ir. Y al final fue. No te vale jugar gratis. Es decir, solo te vale jugar gratis en un caso que te venga a Villa y diga quiero retirarme en el Sporting como tienes más de 36 años te voy a permitir que sea gratis. Pero si no, es decir, si Llorente perdón o Llorente quisiera el año que viene a jugar a Logroñés en segunda le imputarían la mitad de lo que va a cobrar este año en el Nápoles. Aunque diga voy a jugar gratis a Logroñés a mi pueblo. Y hay un problema. Llorente no. Perdón. Llorente no va a dar por ejemplo para las que se les en segunda es un problema grave. Monge, ¿Rafael Corta es un inepto o no? Perdóname, ¿Rafael Corta no será? Porque para ser inepto tienes que ser muy malo y en este caso no lo es. Yo creo que Rafa el error que ha cometido es un error de principiante en sobre todo la última que se le imputa que es el tema de Núñez que luego iremos con él. Pero en este asunto es que yo lo veo cada vez más complicado. A ver, que Susaeta se ha ido al gamba a Osaka. Es que el mercado de los jugadores del Atleti... Susaeta no ha querido jugar en ningún equipo español y ha tenido varias cosas. Que yo sepa el de español. Y alguno más. El de español lo llevo. Y no quiso. Que yo sepa el de español. De algún equipo más. Pero yo solo pongo... Javi, Javi, desde el minuto uno... Javi, el mercado de los jugadores del Atleti, de la inmensa mayoría del jugador del Atleti, es el que es. Y estamos hablando... Y te hablo de jugadores de primer nivel, como es el caso de Susaeta, que es un futbolista que ha jugado la pila de partidos que ha jugado Markel. Ya no te hablo de los Perú-Nolascoain, de los Ganea, de los Villalibre... Es que es muy complicado. Es que es muy complicado. Lo que pasa que, bueno, pues aquí al final... Pues tenemos lo que... Pero ¿sabes por qué esta otra de las cosas que lo hace muy complicado? Las fichas que tienen aquí. Lo primero y principal. Las fichas que tienen aquí les dificultan la salida ahora aquí por el segundo. Sí, pero ¿quién le firma a Villalibre? Esta dirección deportiva. ¿A Villalibre le firma? ¿La renovación? Pero ahora, la han renovado ahora. La han renovado ahora. Pero la han renovado ahora porque había una presión también por parte de todo el mundo. Bueno, el director deportivo y la junta directiva la renovarán por decisión propia, no por presión. Sí, sí, pero aquí todo el mundo decía que había que renovarle porque era el pichichi de segunda B. Históricamente, en el Vilo Atleti, creo que se ha hecho unos números que... Bueno, ni Julio Salinas. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que al Atleti le tiene que dar una repensada además con el problema de los límites salariales al tema de las cesiones. Yo, y además lo estoy diciendo hace tiempo, yo me cargaría las cesiones. Yo iría al modelo de traspaso. Yo vendo a Villalibre, pero claro, con la ficha que sea, al Depor o al Mirandés o a quien sea, por medio millón de euros y con nueva opción de recompra a cuatro millones de euros. Si la ejecuto, es magnífica. Y si no la ejecuto, he cobrado medio millón de euros. Los problemas son las fichas, Javi. Ya, por eso. Pero claro, pero tienes que ir a fichas bajas. Entonces no renuevas a los jugadores. Ya lo sabes. No, no, no. Aquí dos partidos... Igual había que haberlo vendido hace un año. Claro. Y con una opción de recompra. Claro. Es decir, yo... El Atlético no se va a tener un problema porque le va a costar colocar jugadores en segunda porque la liga está muy harta de todas las trampas. Es difícil. Hoy el presidente de la Almería, el jeque, ha llegado allí con un acuerdo de la liga diciendo, no, aquí tengo un contrato de patrocino de ocho millones de euros y se lo han tirado atrás. Le han dicho que no vale porque no es el mercado de la Almería. Y ha tenido que poner 30 millones en la liga para presuntos... para presuntos... pérdidas del club. Es decir, se han hecho tantas trampas en segunda que ya no se pasa nada. Con lo del límite salarial, mira, hoy en el diario AS lo explican muy bien. Sale una información que explican perfecto de qué se trata esto del límite salarial porque hay gente que nos confundimos en un momento determinado. Y es un lío. Es un lío importante. Es un lío importante. Y ahí, lo que pasa es que ahí precisamente hay que tener los datos concretos para saber por qué no se hacen las operaciones. O sea, que no es capricho. Es que no es capricho. ¿Que Gaisca tiene 29? Claro, pero es que es lo que hay. ¿Va a ser difícil gestionar esta plantilla con 20-20 jugadores? En realidad no son 29 porque hay cuatro que tienen ficha con el B. O sea, que vamos a rebajar un poco el... pero desde luego sí que es mucha gente. Pero Sancet, por ejemplo, ha participado en un partido con el primer equipo. Sí, seguramente vaya a jugar más. Está claro. Y ahí lo hizo bien pese al desastre. Sí, es complicado. Pero repito, ¿es difícil gestionar una plantilla con tanto jugador? Yo creo que es difícil. ¿Por qué tenemos tanto jugador? Porque no se han podido sacar algunos. ¿Por qué? Porque tienen contrato. No hay gente con contrato. Pero no te olvides. A ver, lo ideal... No te engañes, son 23 jugadores. Escucha, lo ideal eran 23 más 3. O sea, era un poco la situación ideal. Bueno, pues al final es lo que hay. Lo que hay son 23. O sea, que Villalibre y Ganea no computan. O sea, salvo que haya 27 lesionados. Hay un mensaje a mí. Pero es un poco tragedia lo de Villalibre. Si me dices que no computa lo de Villalibre, es un poco tragedia. vamos a ver, da muchas vueltas. ¿Un jugador que está en plena ebullición va a estar parado un año? Pues hay una pena, desde luego. Vamos a ver en la ventana de diciembre si no juega de aquí a diciembre que se resuelva el... Sería tremendo que Villalibre no juega en todo el año. Sí, pero en la ventana de diciembre ya se ha advertido en la liga los clubes porque claro, los clubes... En diciembre hay una reformulación del límite salarial. Pero claro, para que te suban hacia arriba te tiene que pasarlo. Por ejemplo, el año pasado al Atleti le subieron 40 millones del límite salarial en diciembre. Pero porque le computaban lo de Quepa. Porque el año anterior Quepa se fue a finales de agosto. Cuando se decretó el límite salarial Quepa estaba en el Atleti y cuando se reformó el límite salarial Quepa ya no está en el Atleti y ahí... Pero claro, en segunda nadie va a vender un jugador por 40 millones para que le recompone el límite salarial para meter 300 millones más. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? El del Almería lo he dicho ahora. Ha tenido que mover 30 millones en la liga de ampliación de capital. El del Elche tuvo que poner 3 millones y pico de ampliación de capital para inscribir entre otros a Doni López. El del Oviedo que tiene problemas el Slim tiene una... lo que se llama una ampliación de capital permanente. Es decir, cuando el club necesita dinero el Slim hace una transferencia desde México ¿cuánto? Un millón de euros toma. Ampliación de capital. Pero claro, o te encuentras con un caso de esos de que alguien vaya poniendo una ampliación de capital o no van a salir jugadores. Y va a haber problemas. Yo les veo con dificultades para irse en diciembre. Madre mía, el vídeo de Rafa Corta lezaba qué guerra está dando. Y con respecto a eso de Benito que están diciendo el Eibar es verdad. Eso sí es llamativo. Es decir, puesto negro y blanco y dices, joder, ¿cómo así el Benito se ha colocado? Pero probablemente porque así el Benito tenga la cuarta parte de ficha que veía libre y eso facilita la operación. Y porque salió muy pronto en el mercado. Y porque salió muy pronto en el mercado también, sí. Había más posibilidades en ese momento. Vamos al teléfono que tenemos llamada si no me confundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Luis de Bazaoli. Luis, escuchamos. Mira, yo hace unos meses escuché a una entrevista a Andoni de Cochea en Onda Cero que decía que según la filosofía que tiene el atleti actualmente su nieto no podría jugar en el atleti. Entonces, yo hago una pregunta. Imaginaos que el hijo de Sergio Ramos, un hijo de Sergio Ramos naciera por casualidad en Vitoria, en Pamplona, en Bilbao. ¿Quién sería más del atleti? El hijo de Sergio Ramos que puede salir, puede haber nacido de casualidad en un centro hospitalario o en una clínica del País Vasco o el nieto de Andoni y Cochea, nuestro goico, que ha tenido por cuestiones familiares laborales, ha nacido en Madrid y está jugando en equipos de Madrid o de donde sea. Luis, si lo tienes bien cerca, si es un caso real. en el femenino del atleti ha fichado una chavala porque tuvo que venir de forma circunstancial a dar a luz su amachu a Vizcaya, si no me confundo, a Cruces. Ha fichado una chavala, no, la mejor del equipo. Que es asturiana y que lo único que tiene de Vasco es que si la filosofía, la filosofía, antes de mandar un mensaje, ¿por qué no piensan? ¿Quién es más Vasco? ¿El nieto de Goicochea o el hijo de, imaginaos, Sergio Agamos? Ya. O de, yo hoy, en su momento, que Guti, cuando estaba casado con Arantxa Benito, los hijos venían a hacer, con Arantxa Benito venían a hacer aquí, a Clínicas Vascas. ¿Quién es más Vasco? Pues para jugar en el atleta está claro. Que está claro, está mal hecho. Es que, es que, y luego nos damos la investidura de la filosofía, la filosofía, pues para mí es más Vasco que el nieto de Goicochea, aunque haya nacido en Madrid. Ya. Muy bien. Luis, un abrazo, es que ricasco. Vale, venga, muchas gracias. Ahora vamos a cambiar de tercio. Espera, perdón, enhorabuena por el razonamiento, porque es muy interesante. Ahora. Pero ya se ha hecho, ojalá una defensa de la teta del futuro. Como dice Monge, la mejor del equipo está jugando en el atleti, no porque encaje la filosofía, sino porque su madre tuvo una necesidad de venir a dar a luz a Bilbao. ¿Alguno de los Sergio Ramos ha nacido por aquí? Y esa fue la única razón. Pero bueno, sería mala eso. El hijo de Sergio Ramos con el nieto de Goyco no es mala para que aparezca. Si en Euskadi nos especializamos en dar a luz situaciones complicadas, a lo mejor nos salen jugadores que jamás hubieran entrado en el atleti. Pero bueno, el ayudante de Joaquín Caparrós tuvo una hija en Bilbao, pero con la única intención de que si salía buena podía jugar en el atleti. Los hijos de Alex Mumbrú. Los hijos de Mumbrú. El ayudante de Caparrós, Luci, es muy del atleti. Su hija es seguro que es muy del atleti también. Roberto Lavarro, jugador del Mónaco, hasta hace poquito, ficha por la Real Sociedad y hay quien dice que el atleti ayuda a ficharle. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Yo le vi cuatro cosillas ayer en un partido con el Sanse y la verdad es que es un espectáculo. ¿No hablarás de la jugada del minuto 94? Sí, esa. La Neymarada, esa. ¿En qué acabó? Yo creo que la he visto acabó en... Pérdida de Valor. No, pero no la pierde él. ¿En qué acabó la jugada? Que no la pierde él. ¿En qué acabó la jugada? Hace un pase. O sea, tú has visto a Vinicius. Hace un pase de cara. ¿Te has visto Neymar y Bustinza en la final de Copa del Camp Nou? Que da igual. A mí esto que se lo fiche a la Real como si lo fiche a la Portuarte. Eso no me afecta. Me afecta... Pero no estarás diciendo que es bueno por esa jugada. No. No, en absoluto. Yo no puedo juzgar a un jugador por una sola jugada. Pero a mí lo que me afecta es saber si es verdad que el Athletic ha ido a por este jugador al Mónaco y ha tenido calabazas o se supone que no ha tenido ningún interés en el jugador. ¿No es lo mismo haber ido a por el jugador o que el jugador haya estado a punto de fichar? ¿Qué ha pasado aquí? Otros que tenéis más información que nadie. Yo estoy a vacaciones y no mentirá de nada. Que ha podido ficharlo sin que el Athletic haya ido a por él, ¿no? ¿Hay interés de Rafael Corta por Roberto Navarro? El director general del Athletic, John Berasatini, llama al Mónaco a principios de julio y ofrece, pide cesión con noción de compra. Pero tendrás que contar lo que hay antes de todo eso. Exacto. ¿Qué es lo que hay antes? Un ofrecimiento por parte del representante que lo ha puesto hasta en el Gualapó, ¿me entiendes? Quiero decirle que es que vamos a contar las cosas ya de verdad porque a mí me encanta que Tainta raje con todo Dios y que Tainta os cuente todas las películas, ¿vale? Pero que ya está, que no. Félix Tainta ofrece al jugador ofrece al jugador a todo Cristo. Eso es un trabajo. ¿No es obligación? Bueno, yo te digo que lo ofrece a todo Cristo. ¿No es obligación o no? El Athletic le dice que no paga un pago por el jugador. ¿El Athletic llama al Mónaco o no llama al Mónaco? El Athletic... Pediendo cesión con noción de compra, ¿sí o no? Sí. ¿Le insinúa a él que lo haga así? Llama a John Berasatini. El que llama a John Berasatini. ¿Le insinúa a que lo haga así? No. Mira, hay una cosa que es muy clara. Yo creo que... Cero euros. Yo creo que... El Athletic ofrece... Pide cesión con opción de compra. Cero euros. Cesión con opción de compra. Opción de compra no es cero euros. Cero euros. Luego habría que negociarla. La gente ya sabe quién es Félix Tainta y esto de... Igual convendría explicar. Félix Tainta para el que se sitúen los telespectadores es representante de jugadores navarro. Es quien trajo a Diarra, por ejemplo. A Williams. Es quien lleva a Williams. A Yeray. A Unai Núñez. A Unai Núñez que hablaremos enseguida de él. A Sancet. A Nico Serrano. A Nico Serrano. A Nico Williams. ¿Son jugadores malos? Un montón de jugadores. A traído buenos jugadores. Que yo no te digo si somos los mejores. Yo te digo que es el representante que ahora mismo le tiene trincado al Atleti de aquí. Ya está. Bueno, será porque tiene los mejores jugadores de la gente. Me da igual, pero es así. ¿Será si se deja el Atleti estar trincado? No, es que al Atleti no le queda otra, Javi. ¿Cómo que no le queda otra? No le queda otra. Vamos a ver. Que haya una gente que domine. Pero esto no es nuevo tampoco, ¿eh? Hubo otra época con otro. Hubo muchas épocas. Todos los clubes. No, Miguel Santos es el primero. Y después Iñaki Bañez. Iñaki Bañez lleva a Garitano, llevaba a Valverde, llevaba a Ziganda, a los entrenadores de los últimos. A todo Pichichi. Todos han sido suyos. ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que el Atleti ofrece una cesión con doscientos de compra. El Mónaco responde exigiendo solo traspaso con una oferta que el Atleti no valora. A ver, ha pasado, pero ha pasado, ha pasado. Javi, es que de verdad ha pasado. Ha pasado primero... Eso es así. Te lo he contado. Vamos a ver. No, no, no me lo has contado. Félix Tainta, te lo acabo de decir, Félix Tainta llama al Atleti. Hay posibilidades de que... Oye, que este chaval está triste aquí, que este chaval no es feliz aquí. Y el Atleti llama al Mónaco Interesante. Para un poquito. El Atleti no quiere pagar un pavo. Ya está. Bueno, ya está. No, no, no. No quiere pagar... Porque considera que tiene jugadores... Primero, porque considera que tiene jugadores que son muy buenos en la cantera y te puedo dar una lista de chavales que pueden salir incluso mejor que Robert Navarro. Y otra cosa que es importantísima también. Ese chaval cuesta una pasta y gana una pasta. Entonces, tú metes ese chaval en el vestuario del Bilbo Atleti. Porque esa es otra. De el Atleti, el único interés que tenía con ese chaval en todo caso era Bilbao Atleti. Porque la gente habla del Atleti. No, no, perdona. Bilbao Atleti. A la Real ha ido al B, también. A la Real ha ido al B. ¿Y dónde va a ir? Bueno, ¿dónde va a ir? A la Real ha ido al B. Bilbao Atleti. Entonces, ¿estamos o no estamos de acuerdo? ¿En qué? En lo que te estoy contando. Vamos a ver. ¿Jombera Sategui llama a Pidil? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Vamos a ver. Si Jombera Sategui llama a Pidil... ¿Qué hace Tainta? Escúchame. Llama hasta Radio Tasi. Hasta Radio Tasi. Ha llamado al director deportivo, al presidente, al utillero, al Bedel de Lezama, a Jombera, a todo Cristo. Porque pensará que es el mejor sitio para su jugador. ¿Y Jombera Sategui trabaja entonces para Tainta y le llama a él al Mónaco pidiendo una acción de conducción de compra? No, 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 no. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La única fórmula para que no te cueste un euro. Ah, entonces, como Tainta te obliga a coger al jugador, el Atlético coge al jugador que le dice él. Escucha, Tainta hace muchas cosas... Es que entonces la situación del club es ciertamente jodida. Que te digo yo... Porque si van a hacer las operaciones que les dice el otro, está normal. Escucha, ¿de quién es Ezquieta? Se han dado casos, eh. Ezquieta de él también, sí. Ah, mira, ostras... ¿Y quién lo firmó, a Ezquieta? El anterior director deportivo. Vale, vale. Entonces, ¿eh? ¿Y de quién es Williams? Un juvenil que ha fichado... ¿Y el anterior director deportivo qué quería hacer con Williams? Un juvenil que ha fichado... El tío de Villarreal. Un juvenil que ha fichado... Espera. El Atlético este año del Barça. ¿Y el anterior director deportivo qué quería hacer con Williams? Es que, de verdad, tío, o sea, yo... ¿Qué quieres decir con eso? ¿Esos jugadores los ha quedado el Atlético? No, 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 perdón. Ah, no. Hay algunos que no los quieren, ¿eh? Hay algunos que vienen en PAC. Hay algunos que vienen en PAC. ¿Es un artista, entonces? Entonces, el club trabaja para él. Que si es un artista... Es un artista. ...alatundamente, sí. Eh, un fenómeno. Vamos, vamos. O sea, Nico Serrano, mira, Nico Serrano, que quizás es el mejor jugador de la cantera... Nico Serrano, que quizás es el mejor jugador de la cantera del Atlético ahora mismo, o Nico Williams, los ha traído él. Sí, que sí. Ah, bien. Los ha traído él, y son los mejores. Escucha, pero, Javi, si a mí... Los ha traído de fuera, es que... Yaki Williams, el anterior director deportivo, no lo quería. No lo quería. Lo quería dejar aquí. Y este desempeñó en traerlo aquí. Eso lo contó un día. Yo solo hablaba una vez con este hombre, y fue por la radio... Y te lo dijo a ti, ¿no? Con testigos, o sea... Eh, que en su curro lo hace fenomenal, ¿eh? ¿Te lo dijo a ti? A partir de ese día ya no he vuelto a hablar con él, de esto hace cuatro o cinco años. Y te lo dijo a ti. Y dijo que Amorortu tenía serias dudas... Sobre que él insistió para venir. Y él desempeñó en traerlo. ¿Eso es así? Lo que pasa es que yo solo digo... Y yo creo que el San Vicente, el chico este central del Barça Bel, también lo ha traído él. Del Barça Julio. Ya, pero ¿sabes qué vas a Javi? Que mira, él su trabajo lo hará fenomenal. Pero a mí, como periodista, que sigo la información del Atleti, y como socio del Atleti, me parece insano. Me parece... Él me parece insano. ¿Por qué? Pues porque no puede ser el representante de Núñez y de Geray. ¿Pero por qué no? Eso lo tendrá que decir Núñez y Geray. Que tenía que ser... Bueno, eso... Eso lo tendrá que decir Núñez y Geray. Porque tenía que ser anticoestitucional. Oye, vamos a ver. ¿A gente de Garitano? De Clemente. Javi. De Ciganta. ¿De dónde va y otro viene? Que me encanta. Que me encanta. Que yo, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo con los representantes... ¿Eso es así? Yo con los representantes... Vamos a ver. Me llevo lo que me llevo. Ya está. Punto. Me parece que son unos profesionales del mundo del fútbol. Sí, sí. Trabajan para ellos. Ya está. Pero trabajan para ellos. Como los clubes trabajan para ellos y todo el mundo trabaja para ellos. Y nosotros trabajamos para nosotros. Eso es así. No, no. Eso está claro. A ver. Los jugadores que... Mira, pues muchos los trajeron a Morrotu y Urrutia. Porque yo te estoy hablando... O ya estaban, porque algunos no los han creído. Que paurearte, por ejemplo, un jugadorazo que hay en el juvenil. Nico Sarrano, Nico Williams. Hay otro chaval en el juvenil de primer año que no me acuerdo yo. Ivón... No me acordará el nombre también, que es otro fenómeno. Hay muy buenos futbolistas. Bueno, los buenos futbolistas no se desolapan, creo yo, ¿no? Es decir, porque tengas unos buenos no puede venir otro bueno también. Lo que pasa es que juegan. Pregunto. Sabes qué pasa, Javi, juegan. Pero los que has dicho juegan en la posición de Robert Navarro, por ejemplo, los que estás diciendo. Varios sí. Varios sí, no. La mayoría de los que has dicho no. Mira, el futbolista completo puede jugar en diferentes posiciones, Javi. Y sabes lo que pasa, que juegan 11. Pero bueno, vamos a ver. A mí me parece muy bien el negocio este de Tainta, pero bueno. Nos estamos yendo por las ramas. Robert Navarro no lo quería o lo quería el Atleti. Le interesó el Atleti. El Atleti pide cesión con opción de compra, así que algo le interesará, porque supongo que Verasatel no hará lo que dice Tainta. Si se pone en condiciones, hubiera venido. Si se pone en condiciones, hubiera venido. Pues claro, si el Atleti quiere de verdad a Robert Navarro, Robert Navarro estaría en el Atleti. Y en los últimos días el Atleti lo intentó, porque el Mónaco llama al Atleti diciendo, tenemos un acuerdo con la Real. Y el Atleti ahí hace un tema intentona, lo que pasa es que el jugador ya tiene un acuerdo con la Real y no echa marcha atrás. ¿Y el precio de la Real es bastante bajo? ¿El precio fijo es bastante bajo? ¿Se habla de menos de medio millón de euros? ¿Solo que si luego te cobran los requisitos? No, 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 lo que paga la Real. ¿Y qué cobra este jugador? Ah, eso sí. ¿Cómo que se habla? 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 6 millones de euros en el tramo final se juegan no sé cuántos partidos en Primera División. No, no, 6 más bonus. No, no, no. Que te digo que me he dicho que me he dicho que yo no te doy idea. Yo creo que 6 será el total. Por un jugador, no, no, no. 6 es el total de la operación. Bueno, podemos discutir si es mucho o poco. Perdona, la Real Sociedad le ha dado una morterada a un portero que ha estado año y medio sin jugar y que no ha jugado en Primera División. Y le ha dado un sueldo de alto, altísimo de la plantilla. Claro, ¿por qué Ramiro firma por la Real Sociedad? Porque le ha dado más que en la Atleti, es lógico. Y porque le prometía ser titular, ojo. Que de momento no ha sido. La cifra. Pero se lo han prometido. La cifra. Le quedan dos partidos. Bueno, vale, pues ya está. La cifra que es... Mira, yo no la sé, porque no conozco la cifra. Luego Monge dice, no, es que a ti te lo dirá él. A mí no, a mí no. No, no, que no, que digo porque es que... A ver, quiero decirte que esas cosas las saben dos personas, tres personas. Pues las saben. En el Atleti, en el... Bueno, lo que ha pagado la Real, lo que le ha pagado la Real, el Atleti no sabe. La Real Sociedad lo sabe. Sí, pero lo que ha pagado la Real, el Atleti no lo sabe. El Atleti sí sabe. El Atleti sabe lo que le pedían a él. No, no, y el Atleti sabe lo que el Mónaco le dice que va a pagar la Real. Porque hay una llamada, veintitantos de julio, en la que el Mónaco le dice, la Real me paga tanto. Mejora usted la oferta. A ver si se acaba más, lógicamente. Esa llamada se produce. A ver si acabas. Y el Atleti sabe lo que ha pagado la Real. Eso es porque el Atleti está involucrado en el tema. Yo no sé lo que ha pagado la Real. Si lo hubiera sacado, lo hubiera publicado. Ha habido gente que ha hablado de 250.000 euros. A mí se me dicen, y eso sí es verdad, que es hasta 6 millones de euros con bonus de tres tramos de partidos. Si juegan primera un primer tramo no sé cuánto, si juegan un segundo tramo, tal. Yo no sé lo que ha pagado. Yo creo que es un precio mucho más inferior de lo que el Atleti pensaba que iba a costar. Como pensaba que iba a costar más... El precio es inferior al que el Mónaco le pide al principio de la Real. ¿Ha sido un error no ficharlo? No lo sé. Yo no he visto al jugador y no lo puedo jugar. Yo lo hubiera fichado. Por el dinero que ha pagado la Real lo hubiera fichado. Pero bueno, es mi opinión. ¿Monge? No, yo no lo ficho ni de palo. Porque lo metes en el vestuario del Vilo Atleti... Y explota. Y explota el vestuario. Y luego viene Tainta pidiéndote más dinero para los que tiene el Vilo Atleti. Porque como sabe lo que gana este... Monge, no estoy de acuerdo contigo en eso por una razón. En el Vilo Atleti hay unas diferencias salariales brutales entre unos y otros. O sea, que eso no es... Porque entre Robert Navarro al Vilo Atleti no lo va a cambiar. Eso ya existe. Y conviven ahí. ¿Tú sabes la pasta que gana Robert Navarro? Bueno, pero hay gente en el Vilo Atleti que gana mucho más unos que otros. ¿Sí o no? Pero no más que Robert Navarro. Más que Robert Navarro no. Pero hay unas diferencias abismales en lo que ganan unos y otros. Eso ya existe ahora mismo. Llega allí... Es que el primero que va a entrar allí a Iba y gane a negociar es el representante de Robert Navarro con otro que tiene allí. Y va a decir, oye, que este gana esto, entonces que va a ganar el mío. Claro. Que también es mío. Pero eso, bueno, eso es otro tema. Pero es que eso pasa en el Vilo Atleti, en el Atleti... Pero que bueno, que chapó, que chapó, que a mí... Que bien, que él hace su trabajo y punto. A mí no me gusta, ya está, pero no me gusta porque me afecta al Atleti y punto. No, no, de todas formas. Y yo es que lo decía antes, es decir, yo creo que en esta vida no hay que poner a la gente, este es un pirata, este es un no sé qué, no sé qué, entonces todo el mundo hace su trabajo y todo el mundo tiene su dedicación. Y este señor, hasta ahora, lo que ha hecho, ha traído jugadores. Lo que no se ha llevado es ni uno. Es decir, y eso es así, eso es así. Es decir, los Williams, tú dices que le llamaste un día a la radio y que te contó que... Sí, Javi, te parece poco las renovaciones de Williams. Bueno, a ver, la renovación de Williams... ¿Por qué se pronuncia la renovación de Williams? Yo de verdad, no. Esa es otra, ¿eh? Según vosotros, porque tiene a toda Inglaterra. ¿O un equipo sí? Y el último... A dos. Entonces a Corta no se entera de nada. Si le engañan en una de esas, es que estamos en la misma. Es decir, si John Verasetti que llama al Mónaco porque se lo dice Tainta, y a Corta renueva a Williams porque Tainta le dice una cosa que es mentira, entonces la situación es bastante fastidiada. Vamos a ver, en la treta hay un miedo atroz a que se puede ir ya que Williams, desde el mes de enero, pero atroz. Vamos, a Manchester nos iba a ir este verano... Monge, atroz dentro del club. Pero ni de palo, o sea, lo sabes tú y lo sabe toda esta mesa. ¿Que no iba a pagar 85 millones creo que eran o que no los iba a pagar? ¿Tú crees que si este año mete 20 goles Williams no va a pagar un equipo inglés 135 millones? Si mete 30, 200. No, no, perdona, si mete 20 goles, ¿tú crees que no va a pagarlos? Yo, es que de verdad, hay cosas que... Entonces igual a 80 ellos se pagan, ¿no? Mira, es un crack, juega sus bazas y ya está. No, no, te hablo de Jackie Williams, no de suerte. Pero Williams, como dijo él, pedazo de contrato, o sea, es que... Claro, claro. Ya estamos hablando de casi 7 millones de euros. Bueno, vamos, por partes, con respecto a los... Pero Williams es... Yo creo... Yo también creo una cosa, ¿eh? Es carne de... Por ese dinero tiene que estar... ¿Quiénes son juventudes? Yo también creo una cosa. Por ese dinero, si es así... Nadie pensábamos que iban a pagar... Tainta tiene que estar encantado en la vida. Nadie pensábamos que iban a pagar 65... Nadie pensábamos que iban a pagar 65 por la Port. ¿Y 80 por Quepa? 80 por Quepa. Nadie lo pensaba tampoco. 80, 80... Ya me pierdo 80. Nadie pensaba que iban a pagar 88 por Williams. También es verdad que yo creo que en el fútbol, y esto es probablemente objeto de otro debate, estamos empezando a llegar, ver los traspasos, empieza a haber una especie de curva dependiente... No será para arriba siempre, ¿no? Exacto. Ya parece que... Igual van a pagar 2.000 un día. En la Premier todavía no ha parado, creo. Bueno, un fichaje de Port este año, ¿qué ha habido? No ha habido nada. Yo creo que este hombre hace muy bien su trabajo y mueve muy bien sus piezas. Y al final, a Núñez, ¿a quién le iba a fichar? Hace poco, otro equipo inglés también era, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar. What for... What for el Twister Palace... No, no, había tres ofertas en Inglaterra, lo que pasa es que no iban a pagar unos 30 millones. Ahora vamos a hablar de él. Antes vamos a hacer una pausa muy breve. Van a conocer un cochazo que nos presenta José Ángel García desde el Alto de Necuri, responsable de Howard Run Rover. Y nos presenta en esta ocasión un coche fantástico que es el Howard XE. Ahora mismo está esperándote en Carvagen 4x4. En el Alto de Necuri dispones de este cochazo, de esta berlina deportiva, con un descuento del 35%. Hola, soy José Ángel García de Carvagen 4x4 y hoy quiero presentaros el Howard XE, la berlina más deportiva de Howard. El Jaguar XE está fabricado íntegramente en aluminio y fue considerado en las pruebas en el CAP como el vehículo más seguro del segmento. Estamos hablando de un coche que podéis adquirir desde 32.500 euros. Y si preguntáis por él en nuestro departamento de seminuevos, podéis encontrarlo con un descuento de hasta el 35%. Os espero en Carvagen 4x4, en el Alto de Necuri. Un cochazo que te espera en el Alto de Necuri, encargada en 4x4. Vamos al teléfono, buenas noches. ¿Gabón? Creo que teníamos a alguien esperando. Si no está, recuperaremos la llamada en un instante. Vamos a cambiar de tercio. El tema es que detrás del jugador que vamos a hablar ahora también está Félix Tainta, que es una inú. Yo ya dije antes del partido de la Real Sociedad que quien merecía, a mi gusto, jugar en la zaga junto a Ñigo Martínez era este chico, independientemente que luego salía esa la luz que estaba convocada con la selección española. ¿Y qué ha pasado aquí, Monge? ¿Qué ha pasado con este chico? No, es un gran jugador. ¿Merece estar en el banquillo del Atlético jugando en la selección española? Bueno, a ver, ¿a ti no te ha sorprendido la convocatoria que ha hecho Robert Moreno? A mí sí. Yo a mí sí me ha sorprendido que hayan convocado a Núñez. Pero a Geray no le llevan, le llevan a él. Ya bueno, pero porque entra adentro, mira, eso me lo explicaba un amigo que está con la selección de Uruguay, que es Oscar Washington Tabárez, habla del proceso en la selección uruguaya, ¿no? Entonces, los que van desde la sub-17, sub-19, sub-21, un poco la federación los mima de tal manera en la que continúen ese proceso, ¿vale? Entonces, Núñez ha estado en el europeo sub-21, han ganado. Y un poco, yo lo entiendo como parte de eso, del proceso, de que quieran hacer una cosa similar a lo que hacen otros equipos, ¿no? De, bueno, este ha estado, lo llevo. A mí me ha sorprendido la convocatoria, sinceramente. Independientemente de la convocatoria de la selección española. Pero los titulares para Garitano son Geray e Íñigo Martínez. Pero, ¿merece Unai Núñez jugar el partido aquel contra la Real Sociedad después de los partidos que hace contra Barça y Getafe? Pero eso lo decide el entrenador. Pero tenéis gusto, qué decir, que os gusta el fútbol, sabéis de fútbol. A mí es que a mí me gusta mucho la pareja Geray-Iñigo. Yo creo que, si me pides la opinión, yo creo que merecía jugar ese partido, porque los dos primeros partidos... Estuvimos. Bueno, fue quizás el mejor del equipo. Pero creo que a Garitano le gusta más la pareja que forman Geray y Íñigo Martínez. Es decir, como casan el perfil izquierdo de uno, el derecho del otro, creo que él se siente más a gusto con esa pareja. ¿Qué pasa? Que hay tres centrales buenísimos y que Unai Núñez quiere jugar. Y está incómodo con la situación, porque él sabe que él se ve poderoso, porque está bien, porque ha jugado muy bien y quiere jugar. Y tienes tres y juegas con dos, salvo que empleas un sistema de tres centrales que no creo que ocurra, porque además el Atleti tradicionalmente no les ha nada bien, pues ahora mismo hay ese bendito problema en el equipo. Por otro lado, dices lo de Renovar. Tiene contrato hasta 2023 y todavía hay mucho tiempo para Renovar, pero desde luego, bueno, el Atleti yo creo que le va a llamar para intentar Renovar, porque la oferta que hubo al principio no la aceptó. Con respecto al problema del encaje de Unai Núñez en el once, ahí habría una solución. Lo que pasa es que Garitano no ha probado esa vía, que es jugar con tres centrales. Tres centrales y dos carrileros largos, que tiene muy buenos. Tres centrales... No puedes cambiar eso ahora cuando te está funcionando. No, no, no. Lo que te está funcionando es que al final... Es complicado eso. Sí, exacto, sí. Pero bueno... Lo ideal es tener a los tres, porque siempre pasan cosas. Bueno, lo que pasa es que Unai Núñez no está dispuesto a convertirse en el recambio para cuando pasen cosas. Aunque el año pasado acababa jugando bastante por lesiones y sanciones. Cuando haya expulsados, cuando haya lesiones, etcétera, etcétera. Y es normal. Es un jugador que ha probado las miles de ser titular, es campeón de Europa sub-21, ha ido con la selección, pues quiere tener otro rol. Y en el atleti, como este chico siga con problemas, siga suplente, pues la situación no va a favorecer. Porque claro, si es suplente, cuando le vas a renovar, no le podrás pagar. Pero esto no es de este año. El año pasado. El año pasado. Sí, sí, va arrastrando el año pasado. El año pasado acabó jugando bastante. Os acordáis, pero que estuvo el señor Úñigo Martínez, sancionado Geray, y acabó jugando bastantes partidos. Pero él sabía que era el tercer central. Claro, exacto. Y no está a gusto con ese central. No, está a gusto con ese rival. Rafa Beato, ¿se equivoca el director deportivo don Rafael Alcorta al decir que nadie va a pagar ahora por un central 30 millones de euros? Yo creo que sí, ¿no? Hacen unas declaraciones desafortunadas. Un tono peyorativo, ¿no? No es un tono. Como que el chico no vale 30 millones, que nadie va a venir a pagar. No sé. En esto del fútbol, además, es que pasa mañana, vienen, te pagan por este o lo que sea. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Son desafortunadas y arriesgadas. Porque se lo pueden volver en contra. Pero es una situación, no sé, que además tampoco viene a cuento. No sé. Yo creo que se ha explicado mal, sinceramente. Probablemente. Yo creo que se ha explicado mal. El tío quiso decir otra cosa y la frase, si es así, es desafortunada. Yo creo que él quería decir algo así como que no pagan nadie 30 millones porque ya se ha cerrado el mercado en este momento. O que él es difícil pagar 30 millones por centrales, pero se está pagando. Yo creo que él considera, y él considera además, que Unai Núñez es un central, un pedazo central. Y lo va a valorar y le va a llamar para renovar. Él es consciente de que la frase no ha quedado bien. Y no tengo ninguna duda que hablará con el jugador. Porque además eso es súper solucionable. Hay un dato que hablabas tú antes y tienes toda la razón del mundo. Yo pensar que su competidor, que se llama Ayer Ayálvarez, tengan el mismo representante, me parece una auténtica contradicción. Pero es que... Parece que es una cuestión de ellos. Sí, sí, sí. Pero Javi, pero es de muy críos a los dos años. Sí, Javi, pero ¿sabes qué pasa? Él sabe por lo que ha renovado. ¿Con quién estás conmigo o con Geray? Pero él sabe por lo que ha renovado Geray. ¿Con quién estás conmigo o con Geray? Tú vas a renovar a Núñez, tercer central. ¿Y qué le vas a pedir? ¿Lo que cobra el segundo o el primero? Joder, pues estás en un estatus de que no puedes exigir. Tainta sabe lo que cobra Geray. Claro. Le ha hecho el contrato. Pero vamos a ver, los agentes saben lo que cobran con el jugador de la plantilla. No se equivoquemos aquí. Sabe lo que cobra Geray y sabe lo que cobra Ñego Martínez. Es evidente. Lo que cobra Vivian. Lo sabe seguro. Sí, Javi, pero el tema es lo que dicen Rafa y Edu. Es que es verdad. Yo soy Tainta o Núñez y le digo a mi representante, oye, socio, que yo, como además creo que soy mejor que Geray, es que yo quiero lo mismo que él o más. Es que yo soy internacional ahora. Y entonces el Atleti se mete en un lío de pasta solo en tres jugadores, tres centrales, porque claro, esa cuenta no la hace nadie. Pero es que eso puede pasar si soy yo el representante de Unai. Núñez igual, igual, puedo llegar ahí al club y decirlo, vamos a ver, quiero el contrato de Geray aquí encima de la mesa. ¿Cuánto cobra? Tanto, bueno. Pues tanto, más dos euros. Aparte que a estos dos chicos los llevan desde cadetes. Han coincidido en el primer equipo porque son muy buenos. O han pasado de tapas y están en el primer equipo. Los llevan desde cadetes. Yo creo que el tema de Unai Núñez para el Atleti puede acabar convirtiéndose en un pequeño problema porque la cláusula es baja, con el jugador se empezó a hablar, se interrumpió las conversaciones. Yo de todos modos creo que se está anticipando un poquito en el cabreo. Hay que tener un poquito más de tranquilidad. Él está enfadado. Núñez, sí. El hilo demuestra en el calentamiento que hace el partido frente a la Real. Yo creo que tiene que estar un poco más tranquilo porque si él es consciente de sus capacidades, él cree que él es un jugador que como consideramos todos que es un muy buen futbolista, que esté tranquilo. Hasta que ahora es muy joven todavía. Yo creo que tendría que estar más tranquilo porque si es muy bueno, pues que esté tranquilo. Tenemos llamada. Buenas noches. ¿Quién eres? Javi de Basabri. Díganos Javier. Estáis hablando de... Habéis hablado hace poco de Navarro, ¿no? Sí. Y Navarro no puede jugar en el Viva Treti porque cobra un pastón. En la Real va a cobrar dos millones y pico. Me ha dicho a mí un amigo que me acaba de llamar hace diez minutos. Ya. Se va a estar dos millones y pico. Ya. Y Sanchez tenía que estar jugando en el primer equipo. Metía ahí el dos golazo de categoría por toda la escuadra. Sí, hemos visto los goles. Muy bien, Javier. Gracias, Esquerri Casco. Vale. Vamos a hacer una pausa y venimos de inmediato para seguir hablando del Atleti. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de fichajes, directores deportivos, salidas, llegadas, el hecho de no fichar que es lo que ha prevalecido en esta pretemporada. Y enseguida vamos a hablar de cómo está el equipo. Un equipo que, por cierto, juega este próximo viernes en Son Mois frente al Mallorca a partir de las nueve de la noche de sumar tres puntos. El Atleti se colocaría en una posición envidiable en la tabla de primera división y ojalá que sea así. Ahora venimos, no se vayan. Hoy nos hemos trasladado aquí, a Berio, donde está la central de BINFOR en Vizcaya para conocer los muchos productos relacionados con el mundo del descanso que distribuye BINFOR. Y tengo a Irachi y Andrea que entre manos tienen unos productos extraordinarios. Irachi, hola. Hola, Eduardo. Como podéis ver, yo tengo nuestra fantástica almohada, la almohada BINFOR que tanto éxito tiene que nos va a ayudar a conseguir ese sueño reparador puesto que va a mantener nuestro cuello y la cabeza perfectamente alineado con la espalda. ¿Y qué es lo que tiene Andrea? ¿Un cuadrante de colchón? Por decirlo de alguna manera, porque colchón es decir poco, ¿verdad, Eduardo? Estos son sistemas de descanso terapéuticos los cuales lo que hacen es no ejercer ningún tipo de presión en el cuerpo porque distribuye todo el peso del cuerpo en la misma superficie sin ejercer esos puntos de presión y además, ¿vale? Componen un montón de minerales los cuales podemos ver aquí dentro un poquito, ¿vale? Esto se puede lavar, lleva viscogel y son sistemas que aparte de tener la columna bien colocada lo que ayuda es mediante esos minerales a trabajar un poquito diferentes problemas de salud del día a día. Grandes colchones, grandes almohadas, un mejor descanso con BINFOR. Vamos a proporcionarles el camino para que se acerquen al mundo BINFOR. El teléfono que es gratuito y es el... 951 0 0 51 y feliz descanso con BINFOR. La actriz y cantante Robin Torres presenta en Bilbao Hija de la Luna, el tributo que los fans de Mecano han elegido como el mejor del mundo 26 de septiembre en el Teatro Campos Eliseos Compra tus entradas en Cuchabank, teatrocampos.com y taquillas del teatro Hija de la Luna, el espectáculo que te hará vivir de nuevo a Mecano Aprovecha los últimos días de rebajas en Pedro Salcedo Sabanas, mantas, edredones, colchas, fundas nórdicas, alfombras, toallas, pijamas, batas Y también cortinas y decoración Tienes hasta el 15 de septiembre para renovar toda la decoración de tu hogar Al mejor precio en las rebajas de Pedro Salcedo Estamos en Tendería 23, casco viejo y en pedrosalcedo.es El ofertón de Euskaltel Lo mejor de lo mejor, por la mitad de la mitad Pásate a Euskaltel, 500 megas, móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas Tele ocio y fijo con llamadas por solo 19,9 euros al mes No lo dejes escapar, contrátalo ya mismo En el 1717, tiendas o euskaltel.com Busca seguridad en su baño Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas Diga adiós a sus problemas Consúltenos sin compromiso llamando al 94 644 0304 o en duchaya.com Ducha ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras Ducha ya, expertos en hacerte la vida más fácil Ducha ya, expertos en hacerte la vida más fácil Asador Mendipe, en las faldas del Paga, en el pulmón de Bilbao Con las mejores vistas, Asador Mendipe Amplios comedores, parking propio, zona de ocio Y cocina tradicional con carnes y pescados a la brasa Asador Mendipe, en las faldas del Paga Si estás pensando en alquilar o comprar un local industrial para tu negocio Desde Sualdi te podemos ayudar Nuestro departamento de ingeniería se encarga del diseño del proyecto y tramitación de los permisos necesarios Tenemos la autorización y el personal cualificado para instalar y mantener sistemas contra incendios Instalaciones de calidad para conseguir la licencia de apertura y actividad en el menor tiempo posible Contéctanos sin compromiso y cuéntanos tus necesidades Somos Sualdi ¡Gracias! 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 Ahí lo dejo Estamos en directo Bueno Pues nada En fin Venga Seguimos en directo Quitamos también el volumen de estudios Y vamos a hablar de la situación deportiva del equipo Rafa Beato No se puede dormir mejor, ¿no? En los últimos días Pues En la tabla Plasificatoria estamos muy potentes Si se equivocan en Getafe Este es el año En aquel partido de grandísimo fútbol Como se va a ver toda la temporada Y les da por ganar Pues fíjate 3 de 3 Y a dar palmas con las orejas ¿Esto tiene buena pinta o no? Yo creo que sí Yo creo que No nos damos cuenta de lo importante que es para el Atleti Siempre el empezar bien las temporadas Yo creo que no nos damos cuenta Juegues contra quien juegues Y hagas lo que hagas O sea, lo importante es sacar los primeros partidos adelante Si no entras en un estado de pánico Que te lleva Pues te puede llevar a cualquier sitio Y ninguno bueno Y si Que no es el caso O sea, si ganas de cualquier manera Lo curioso, Rafa Es que tampoco ha habido Muchas novedades en el equipo Cero fichajes Y sin embargo Pero El Atleti tiene una muy buena plantilla Y un equipo Pero el año pasado también la teníamos Sí, pero hay un Pero el año pasado Había otros condicionantes Y te lo explica El señor entrenador Claro Viene y dice Vamos a jugar así Vamos a hacer así Y aquello no funciona Estaba más claro que el agua Que no funcionaba El señor entrenador tuvo una mala suerte también Bueno Evidentemente Pero dice que tuvo una mala suerte Pero Javi Pero lo explica Kappa No funcionaba El otro día lo explica Kappa Cualquier entrevista que le hagas a Yuri También te lo explica Yuri De momento hicieron una pretemporada horrenda En lo físico Ya, pero eso Mira, eso los jugadores Se lo pueden decir al entrenador Ya, pero Mister Ahora empiezan a rajar Mister, que tal Claro, entonces Hasta a Duris ha hablado de la pretemporada Yo creo que hablaron un mes después De que eso fuera Haber dicho prácticamente Entonces dices El equipo ¿Cómo está ahora? El equipo está fresco ahora El equipo ahora está Tiene chispa A mí me emociona Ver a este equipo El día del Barcelona Acabar ¿Cómo acaba el partido el equipo? Evidentemente Con la gol de a Duris Vas a Getafe Y en Getafe Pues no haces un partido bonito Pero es efectivo Porque sacas un punto En un campo siempre complicado Llega la Real Sociedad El mejor primer tiempo En mucho tiempo Para mí Fue una pasada El primer tiempo A mí me emociona Ver a este equipo ¿Qué pasa? Que los jugadores están sueltos Los jugadores están Con un rol súper definido Creo que tenemos Una de las mejores defensas De la liga Lo creo así Con Kappa Con Íñigo Geray O Núñez Y banda izquierda Con Yuri Berchiche O sea, es que me parece Que es una pasada Por delante Dani Que qué más le puedes pedir Al cuerpo Si luego encima Sale Unai López Y te hace lo que te hace Y juega como juega Dándole al equipo aire Veñate los minutos Que juega Que al final Dos buenas bandas Con Williams arriba Raúl Raúl Que siempre es un seguro Pues a mí me emociona Yo que te diga Estoy emocionado Lo curioso de todo esto Es que hay mismo entrenador Que en la recta final De la pasada temporada Quizás las circunstancias Son muy distintas Pero mismo el jugador Lo que pasa es que sí Es verdad que ha habido decisiones Por tener Pero el año pasado Garitano llega con la manguera Con Pachi Ferreira Otro estaba ahí en el camión Suelta en el agua Y a todo correr Tiran la espuma Y se acaba la liga No había tiempo Más que para el agua Y la espuma No había tiempo Para ordenar el camión Para ponerse todos guapos Estuvo a punto de entrar en Europa Sí, pero bueno Pero al final no llegas Entonces este año El equipo está El problema de Europa El año pasado Es que llegas y te caes Te caes al final Porque estás dentro de Europa Pero no llegas al final Al final no estás Llegó desfundado el equipo quizás Yo creo que lo bueno Vamos a ver El partido de Sevilla Para mí lo bueno De la Teti este año Es que es un equipo Muy reconocible Que creen lo que hacen El partido de Sevilla es un error tremendo Prácticamente las eliminaciones Se cantan de carrerilla Quitando la duda En las bandas Sobre todo banda derecha Y que es un equipo Muy de autores Es un equipo muy de Garitano Que Garitano Ha conseguido hacer un equipo Que a él le gusta Y que se siente muy cómodo Con este equipo Los cuadros Y el mayor ejemplo De lo que hablabas tú antes Es el derbi del año pasado Y el derbi de este año El derbi del año pasado No pasa nada Y de repente Un penalti Para los otros Y este año Pero si es verdad Que en diferencia del año pasado Hay un cambio En decisiones importantes Como puede ser la portería La incorporación de chavales La Razabal Sancet O sea Hay cosas distintas Yo te voy a decir una tesis ¿Por qué no se atreve el año pasado A cambiar la portería? Bueno yo creo Monge lo decía El año pasado Él llega a sacar la situación Como sea adelante Y se agarra A la vieja guardia Y parece razonable Que te agarres a la vieja guardia Como principal argumento Para sacar el equipo adelante Yo creo que también El míster Que es una persona inteligente Sabe Que para que esto vaya hacia adelante Hay que hacer algunos cambios Es decir No puedes estar Con los mismos jugadores del año pasado No puedes salir esta temporada Tienes que hacer cambios Y tiene que entrar nueva gente Cambias en la portería Metes a Unai López Sancet juega el primer día Ya veremos Que es lo que El recorrido que tiene De momento no ha vuelto Pero bueno Yo creo que él Ya empieza a darle Una especie de De cambio al equipo La aportación de Unai López Busca una cosa clara Que es Que el equipo tenga más fútbol Que tenga más posesión de balón Y que tenga más fútbol Que cree que con él Lo puede conseguir Y de momento lo está consiguiendo Y sacrifica a Valenciaga Sacrifica a Beñate No, Valenciaga ya está sacrificado Sacrifica a Miquel San José Es decir Como tiene a Beñate y Miquel San José Bueno, no nos olvidemos Que Beñate y Miquel San José El año pasado A estas alturas de Liga Si no estaban en la grada Estaban muy cerca de la grada El primer partido Arranca con Unai El primer partido Arranca con Unai López Y con Beñate y San José En la tribuna Sí, sí El primer partido Era el palco VIP Nunca mejor dicho En el palco VIP Varios partidos juegan Unai Unai De hecho San José Entra tarde En el equipo Sí Entra bastante Con la temporadita avanzada Con lo cual yo no escarto Que San José Acabe jugando Acabe jugando Porque casi siempre Aunque no empieces jugando Casi siempre acaba jugando Porque al final Es un jugador fiable Y que da sus cosas Entonces Yo creo que el entrenador Sabe que Que la gente Pide algo más Pide Si la temporada No va a ser buena De no meterte en Europa Por lo menos Que le vayas dando Algo en lo que pueda creer De cara al futuro Y el entrenador En este sentido Ya es inteligente Está dándole una vuelta Y poco a poco Metiendo cosas Cosas nuevas Y cosas interesantes Yo creo que hay que meter A algún jugador más Hay que meter a Sanced Hay que meter algo más Javi Sí Yo estoy de acuerdo con Javi En casi todo Yo creo también Sobre todo el carácter Del equipo Este año Hay gente como Dani García Raúl García Íñigo Martínez Que imprimen un carácter Muy especial a este equipo En situaciones como Por ejemplo En Getafe Que los últimos minutos Fueron Más desdibujados Y que apretaba también El Getafe Hay salir el carácter De esta gente Y eso es muy importante A la hora De también enseñar A los jóvenes En el debe Yo creo que sí que metería A un jugador más joven Darle más minutos A Lara Zaval O Sanced Por ejemplo Darle un poco de vena nueva Al equipo Le vendría francamente bien Sobre todo Si el equipo va rodado Va sumando minutos O sea puntos Yo creo que con el tiempo Garitanos Se lo va a conceder Porque son el futuro De este equipo Yo es que Lo he dicho antes Yo le veo al equipo bien Y además Va a meter jugadores O sea Ya lo hizo En el centro del campo Por ejemplo En Getafe Metiéndole a Beñat Yo creo que van a tener minutos Incluso En momentos determinados No hablamos de Besga Besga también puede tener chance En el grupo Gais que ha querido Que se quede Besga Y Besga también Si tenía salida Besga es un futbolista Besga es un futbolista Que podía haber salido Pero Gais que lo quiere cerca Gais que quiere tenerlo ahí A ver El equipo Tiene muchas opciones Y muchas posibilidades Yo solo hay un tema Que ahora mismo Tengo dudas Si por ejemplo Iker Muniain Va a aguantar en la banda Al nivel Que está aguantando De trabajo Porque Estamos viendo Al Iker Muniain Más trabajador Que hemos visto nunca Sacrificándose por el equipo El año pasado Es verdad que con él Recuerdo que hizo un partido De ese perfil Pero al final Es un jugador de brillo Que también le gusta Meter sus goles Claro La exigencia de Garitano Es muy clara Mucho juego por bandas Rápido escapar No lo sé A ver Porque con Raúl García Donde juega Muniain Lo tiene complicado Para jugar por el medio Si pero precisamente Hay que caer Muniain A la banda Porque no lo quiere sacar Del equipo No quiere renunciar A Raúl García Y tampoco renunciar a Muniain Por eso Los acopla Pero Muniain No está brillando De los de arriba Es el jugador Que está a un nivel Más bajo Pero porque está En otro rol El primer partido de liga A Raúl García Le vimos trabajar Magníficamente Tapando a De Jong Y hizo un trabajo Espectacular Y eso no le impide brillar Meter el golazo Que mete en Getafe Y tal Muniain Yo creo que es el jugador De los de arriba Que menos está brillando Y eso Bueno El equipo necesita Un Muniain Más activo en ataque El brillo principal De este equipo Es el trabajo Y el currar Primero currar Y luego ya Si te pones a hacer florituras Y cosas Cuando vas ganando Pues ya mejor A la gente de arriba Le pides que haga cosas Relacionadas con el gol Pero Muniain López Por ejemplo No ha mejorado Que meta goles Vaya Pero vamos Pero de Si lo que pasa Que este año Ves al equipo Jugadores que tiran De fuera del área Ves situaciones Que a mí me invitan A ser optimista Si pero da la sensación Había un mensaje No sé si se va Si esto va a acabar Mal o bien Pero había Una sensación De que es verdad Que tiene 13 jugadores Es decir que Donde entran Ibai Gómez Un poquito Las temporadas son muy largas En el centro del campo Si un día le das descanso a Unai En banda Sobre todo Entraría Beñat Entraría Beñat Las bandas Es la única opción Que tienes Córdoba Muniain Pues ahí tienes Larrazábal Tienes Ibai De Marcos A ver La primera opción De Gaelitano Es de Marcos Si si Interior Es la primera opción Luego se lesiona Pero esa es la primera opción Está Córdoba lesionado También Es que le gusta mucho En cuanto pudo lo puso De hecho Estaba Llevaba tres días entrenando Lo puso Y encima tienes a Duriz Que está mejor que el año pasado Porque a Duriz Si que se le ve Otra cosa Lo demuestra otra vez Contra el Toulouse Claro ¿Hay debate en portería? ¿Se acabó el debate? ¿Es una y...? Yo creo que nunca lo ha habido Es decir Yo creo que Para mí por lo menos El año pasado El portero que jugó Iago Herrín Rindió a un notable nivel Y lo hizo bien Y yo creo que el portero Que está jugando este año Está rindiendo también A un nivel notable Es decir Es una faena Porque solo hay una competición Y no puede haber rotaciones Para esto La UEFA venía muy bien Porque le ponías a uno En una competición Y a otra en otra Pero yo creo que la situación Es la que es Es decir El entrador apuesta Por un cambio en la portería Y siempre hay un tantificado En este caso Iago Herrín Y para él es una faena Pero yo creo que no hay Que no hay debate Es decir Yo no veo que nadie Pida un cambio en la portería Insisto Como tampoco Creo que el año pasado Hubiera voces mayoritarios Pidiendo un cambio en la portería Dios que el año pasado Empezó jugando Unai Simón Seis partidos Si no me equivoco Y no había ninguna razón Para cambiarle Bueno Alguna debía haber Por la que apareció Iago Herrín Pero en condiciones normales Si hubiera seguido Unai Simón No hubiera pasado Absolutamente nada Portero a garantías Internacional Con experiencia Con Que se puso bajo la portería Samamesh Y ahí había portero Yo creo que estaba claro Lo que pasa Que también inicia él Porque se lesiona Iago Se lesiona Iago Entonces al final Yo creo que hay Como en deuda Quizás Si eso es Yo creo que haber dicho Ahí desde Joder Era mi portero titular Porque se lo había dicho Que iba a ser el portero titular Iago Y al final Le da esa oportunidad Yo creo que lo está haciendo Muy bien Unai Simón Y por lo menos A ver No hay debate ya Entonces A ver No es que Porque grandes intervenciones Estuvo con el Barça Una mano cambiada Es ahí un poco raros Y la gente dirá A ver ¿Por qué juega este Y no juega el otro? Con la Real Tuve un fallo gordo Tiene 21 años todavía Salida aquella del gola Sí Pero ganas Pero ganas Javi Es que al final El resultado Nadie va contra el resultado Y no vas a cambiar Una dinámica Si los resultados van bien En este sentido Yo creo que no hay duda Lo que sí quiero decir Porque mira Y además Yo lo reconozco Es amigo mío O sea es amigo mío Yo me llevo muy bien Con Iago Herrín Yo creo que a Iago Se le ha faltado mucho al respeto Mucho Y con Iago no La gente no ha sido justa O una parte de la gente No ha sido justa Pues porque Por el tema del peso Entre otras cosas O sea Yo creo que Iago Ha sido un profesional Que ha estado en el equipo Siempre a disposición Y siempre funcionando bien En situaciones muy comprometidas Y no La gente no le ha valorado Pero eso es la labor De cualquier profesional Sí, sí Pero es que en momentos muy chungos Ha estado ahí Y ha dado el nivel No siendo nunca titular Porque siempre ha sido el suplente Y en la situación de Kepa En la situación del otro Del otro Y lo sabéis Iago está en el Atlético Por lo que está Yo no creo que está Por méritos ¿Cómo que no? Iago está porque Lo trae José María Mororto Si no yo creo que De ninguna de las maneras Supongo un portero De primera división Que ha ido accedido al Legané Y lo ha hecho de cine O sea Yo creo que la faena aquí Es que él Después de cinco años Que ha estado de suplente Pensaba que iba a ser titular Y de repente Pues ha parecido Unísimo A mí el año pasado Ha parecido una justicia O sea Un jugador El fútbol es lo que es Que sí Edu Pero te lo vas a explicar Un poco por cómo fue Son dos grandes porteros Yo creo que son dos buenos porteros Cualquiera de los dos puede jugar Solo puede jugar uno Y a los entradores Les cuesta mucho Rotar en una misma competición A los porteros Les cuesta muchísimo Yo creo que ahora Gais Caritano ha apostado Por el más joven En este caso Por Unai Simón Como portero del futuro Pero tiene que tener Un tío de garantías Como Errerín ahí Por si acaso Javi ya está Y ojalá le vaya muy bien A Unai Simón Porque si le va muy bien A Unai Simón Es que al Atlético Lo va bien Que esas cosas como son Pero vamos Es un portero de garantías Edu Eso no Vamos a ver Está clarísimo El cambio está hecho El cambio está hecho Sí Yo creo que ese cambio Ya va a mí Pero ese cambio Pero el Iago Tampoco pierde la titularidad Ese cambio Tenía que haber llegado antes Con Quepa Estaba Laga Eso podríamos hablar Es un debate Muy mareamos Con Quepa pasó eso Que eso tenía que haber Estaba antes Tardó muchísimo En ser titular Pero porque Valerde ha puesto Por la vieja guardia Entre Quepa Y Unai Simón Hay mucha diferencia Es decir Que Quepa es como se piensa No es lo mismo Que ponerle a Messi Con 17 años Que ponerle a no sé qué jugador Del Bilbo Atleti Con 16 años en primera No es lo mismo Iago tampoco pierde La titularidad Por su mala temporada Iago pierde la titularidad Porque el entrenador Considera Que el equipo Tiene que entrar En una especie de renovación De rejuvenecimiento Y eso afecta A algunos determinados puestos Y afecta a dos A la portería Y al centro del campo Cuando es López Y Peñal Y que no hay una diferencia abismal Si me dicen No es que uno es 100 y otro 0 Exacto Vamos yo creo que hay un nivel Vamos que Unai Simón está Pero se acabó el debate De la portería Unai Simón Es el portero Esto es muy larrotado Yo tampoco sería Tres partidos malos Que abren el debate Yosebano Dixi está en el Atleti Gracias a Dios Sí, está entrenador de un infantil Y segundo entrenador de juvenil Gracias a Dios Un fenómeno Por eso te digo Que hay hombres que tienen que estar Porque tienen que estar Y por cierto Después de muchos años Entrenando en categorías Inferiores en el Danoc Segundo de Clemente Ahora en la selección de Euskadi Y también estuvo en la selección de Euskadi En otras categorías Con la por y todo esto De entrenador Cuando eran chavales Ha entrado mucho enchufable Hablando de todo un poquito Comía libre ¿Ha entrado mucho enchufable Zama? ¿O se han hecho las cosas bien? Pero siempre estamos con lo mismo Al final Es verdad que cada cuatro años O cada ocho Porque hay gente que pregunta Eso lo preguntan No lo preguntan Porque le quieren a Euskadi Que nosotros sí le queremos Lo preguntan con segundas Entiendo Yo creo que No, no Si ha habido dos mensajes Que han hablado muy bien De Euskadi anteriormente En el sentido Que era una buena noticia Que estuviese en el Atleti Y no, yo creo que no Eso no Yo creo que siempre hay cambios Cada cuatro años Cada ocho años Y la gente valora A unos entrenadores A otros Es muy relativo también ¿No? Quienes son mejores Que peores Sobre todo En temas de entrenamientos Y preparadores físicos Ayer leí unas cositas Sobre Joseba Echeverría Que digo Joder Se acaba de empezar el hombre Bueno es que ahora Todo el mundo se preocupa Ahora se preocupan Por el Basconia Y el Biló Atleti Yo el año pasado Ahora hay antes también Tiene mucho gancho Mira Javi Yo te voy a decir una cosa El año pasado Yo hice un comentario Sobre Solabarrienta Yo he hecho varios reportajes Sobre las malas temporadas Sí, sí El año pasado Recuerdo que era el juvenil Del segundo juvenil Del Basconia Cuando estaba cerca del descenso Es decir Pero escúchame lo que te voy a contar Que ayer hice un comentario Bueno yo la temporada pasada Hice dos comentarios Creo en red social Twitter De Aricholabairreta Y entonces hubo mucha gente Que me dijo Que cómo podía yo Hablar de este tema Que es una vergüenza Que me preocupe Del Biló Atleti Cuando hay otros problemas No sé qué No sé cuántos Yo Ayer No sabes la cantidad De mensajes Que me entraban Diciéndome Que ahora no hablar de Cheve Y ahora no sé qué Pero increíble O sea todo Dios Preocupado del Biló Atleti De repente O sea es decir Yo creo que el Atlético Interesante mucho Pero no ahora Con respecto al Biló Atleti Vamos a estar todos tranquilos Que de momento Escucha El gallo ha empatado con alguien Y cuando Solabarrieta Coge el Biló Atleti Y no había empatado con nadie Bueno Y bueno Ya está No 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 ¿Eh? ¿O no? Tiene razón Es que joder Es que ya está bien Hombre Bueno Vamos a ver El seleccionador español Tampoco había empatado con nadie Y ya está en la selección Bueno pero bien Bien Pero sabes qué pasa No no Por poner las cosas Sin olvidarnos del mundo de Twitter De que uno dice Que dice tal Ya pero que al gallo Pero que no le crucifiquen al gallo Así por de gratis A mí me da igual El 5 de Aro Edu dile tú Si le crucifiquaban ayer Pero cuentas ahora Con respecto a Echeverría Vamos a ver La nueva dirección deportiva Pero estamos muy mal encaminados Si nos preocupamos De que gana 1-4 O pierde 5-2 O lo que sea Ah no por supuesto Los resultados son Jugadores que promocionan ¿Cuántos? Pero pero Y si ganas bien Pero ya está Pero con un matiz Con un matiz La nueva dirección deportiva Ha puesto mucho el acento En que los equipos de cantera Tienen que competir Y obtener resultados Entonces Sí, sí Eso lo han dicho Sí, sí Es una riva Es una riva Yo no voy a entrar a jugar Si es un error o no es un error Eso es lo que han dicho Para mi gusto Por tanto En la vara de medir Será esa Al margen de los jugadores Es decir Si cualquiera de los equipos filiales Hace una mala temporada Pues si me dices Que los equipos filiales De la Teti Están para ganar partidos Y campeonatos Y torneos Sí, porque ellos entienden Que ganando Se forman jugadores Que compitiendo Se forman jugadores El juvenil que esté arriba Sí Lo ideal es que esté arriba Pero es que Lo ideal sí Y habitualmente siempre ha estado El atleti debería estar Pero si el milo atleti baja Y suben cuatro jugadores Y se asientan en primera división Oye, como si quiere bajar Y si suben 37 Y no ganan un partido No pasa nada Pero normalmente Si ganas cero partidos No sube nadie Eso me acuerdo Pasaba en Osasuna Hace unos años Lo decían al director deportivo Es que no sube nadie Y tal ¿Cómo vamos a subir? Si el equipo ha bajado a tercera ¿Cuántos quieres que subamos? Venga, vamos a ir al teléfono Que tenemos a alguien Pero antes Vamos a tratar De quitar barreras en el hogar Y la forma más sencilla De quitar barreras en el hogar Es retirar la vieja bañera Es inevitable Hay que retirar una bañera Para poner un plato de ducha En condiciones Con ducha aquí Empresa líder En el cambio de bañera por ducha A un precio insuperable Calidad de vida Para toda la familia Cientos de clientes Están satisfechos Con la instalación Ni siquiera instalación De Ducha Kit La empresa líder Desde Durango Vizcaya Desde un montón de lugares Insisto Satisfacción total Por la instalación De un plato de ducha Cambio de bañera por ducha Con Ducha Kit Ahí tienen los teléfonos En la carretera De la avanzada 90 Está la sede Tienda física De Ducha Kit Vamos al teléfono Que tenemos a alguien por ahí Buenas noches Buenas noches ¿Quién es? ¿Yo? Sí, claro Marisol ¿Quién? Marisol Marisol, díganos Sí, sí A ver Tenéis ahí unos comentaristas Más osos Quitando monje Más osos A ver si levantáis un poco Gracias, mujer Estáis toda la noche Diciendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Y espero que no os venga Al de siempre Y vuelve a repetir lo mismo Lo mismo Esto es un aburrimiento ¿Se aburre o qué? Marisol ¿Qué pasa? Pero se aburre Marisol En casa ¿Eh? Se aburre viendo el programa Hombre, pero Todo en años Estoy viendo Cada vez vais peor Velasco Has bajado mucho Aquel brío que tenías antes Con los otros comentaristas Que si esto Que si el otro Porque arriba y abajo ¿Y ahora qué pasa? Marisol, entiéndanos Es un tono distinto Aquí vienen a hablar de fútbol A hablar del Atleti Y gente especializada Cada Cada tiempecito Hacemos este tipo de debate Y además gusta muchísimo De veras Y los representantes De los jugadores Esos niñatos Que ganan tanto ¿Por qué no copian un poco Al Atlético de Madrid? Yo quiero al Atlético de Bilbao Al Atlético de Madrid Que da leña Y por la mitad De esos jugadores Niñatos Que vayan de Teruel Para arriba A ver quién les contrata ¿Eh? ¿Qué me dices de eso? No, no lo he entendido ¿Cómo que copian Al Atlético de Madrid? Que necesitan más leña A los del Atlético de Bilbao Que ganan un montón Bueno, los del Atlético de Madrid también Y ya solo les hace falta Que les salgan de la carretera Una rampa A casa Y que metan el coche En la cocina Porque ya está bien Con lo que ganan Y que juegan Ahora, ahora Vamos a empezar luego Y a ver si animáis eso Un poco Porque Pues nada Hacemos una fiesta Marisol Una fiesta Claro O se viene aquí Qué aburrimiento De fútbol Toda la noche Estáis repitiendo lo mismo No creo Algo ha comentado No hay algo Y Monge ha dicho De segunda A ver si le van a pagar De segunda Y ese que está en el banquillo De primera Que habéis dicho Sí Ese que esté acallandito Que esté acallandito Que esté acallandito Ya le tocará jugar Está cobrando Porque están jugando Otros compañeros Y que se acuerde Que cuando él juega Quedará alguno también Allí esperando Que no vuelva a pasar Como pasó con el gallantino Hace años Que se puso a mandar Y a chulear Y pasó lo que pasó En el atleti Que rompió medio atleti Ya Hace 20 años Muy bien Marisol Bueno Yo no digo más Esto está muy triste Ahí queda Ahí queda para otro día A ver lo que hacéis Es que rica es Cagur Buenas noches Cagur Vaya Buen, buen, buen Estáis aburriendo Bueno a mí me ha librado Voy a darle un poco calor Al debate Con un tema que antes Que se me ha pasado por alto Y luego me Tengo un poco Cuando os hablo De Solabarrieta Y tal Solabarrieta Deja el equipo Bastante mejor De lo que lo coge Solabarrieta Coge el equipo Que deja el Garitano En el puesto Beltrán Se acordará mejor 10 o por ahí Aproximadamente Sí, sí Mejoró Mejoró los números Y lo acaba dejando Quinto o sexto Si no me equivoco Al final se desfonde un poco También con el primer equipo Se desfonde un poquito Pero estuvo a punto De entrar al playoff Con lo cual Hay que poner en valor También lo que hace Lo que hizo Está claro Lo que pasa que bueno No tengo el dato aquí Pero No No me salen las cuentas No, no es así Es así Es así Cuando Garitano subió al primer equipo Bueno Solabarrieta Lo deja el equipo A principios de diciembre Sí En torno al octavo Décimo puesto Y Solabarrieta Lo deja Vamos a entrar en recta Final de este debate Esta noche Con estos osos periodistas Que nos acompañan Aquí esta noche Y espero que el resto Del público Esté encantado de la vida Con el debate Como lo estoy yo Y estoy a gusto Y además Me lo paso bien Cuando escuchas Diferentes opiniones Con respeto Con objetividad Con conocimiento Y sabiendo de lo que se habla Por eso están aquí Entre otras cosas Porque entiendo que son los mejores Para contarnos Lo que pasa en el Atleti Y quiero hablar de un tema Que probablemente sea muy polémico Y es lo que está ganando Ahora Oñaki Williams Un jugador Que recientemente Ha tenido una renovación Espectacular Y es el jugador Mejor pagado De la plantilla Esto no es ocultar Información Esto es verdad El jugador Mejor pagado De la plantilla Y yo pregunto ¿Merece Williams Ganar todo esto? ¿Está excesivamente valorado En la plantilla? Si tú ahora preguntas ¿Qué jugador Cualquier otro club del mundo Se llevaría del Atleti El primero El número uno ¿Quién sería? ¿Pero Williams ganaría lo mismo? Pregunto En el Real Madrid ¿Hay jugadores Del nivel de Williams Que ganen Yo creo que sí Tranquilamente ¿7 millones de euros? Sí ¿En el Real Madrid? Sí Poco me parece ¿7 millones gana cualquiera? 7 Sí, sí En el Madrid Madrid, Barcelona Estos equipos Madrid es otro nivel Y Aleti Guadir Que decía la señora Que no ganan También ganan Habéis dicho antes Bastante He escuchado creo que a Monge decir Que no tenía ofertas Que nadie había venido A poner la tela Sí tenía ofertas Los 80 millones El Manchester no iba a venir Con los 80 millones Eso es evidente que no ¿Por qué se le renovó? Por lo que sea Javi Pero es que no Es que además Estaba reno antes De que saliese aquello No, vamos a ver Él en la rueda de prensa Él en la rueda de prensa En la que ¿Y te contáis un peliculón? No, no, no Monge No, yo no te voy a contar De un peliculón Te voy a contar Lo que dijo él en la rueda de prensa Él en la rueda de prensa Él se lo explicó En la que lo no va Dice Le dije al club Que en diciembre Diciembre En diciembre hubo dos cosas Diciembre Dos cosas de Inglaterra Y que en verano Hubo También hubo Eso dijo Eso dijo él En verano no Si mintió Él también tiene que jugar sus bazas No lo sé A ver, sobre lo que has preguntado Porque si no Del tema de Hablo si está súper valorado Un jugador En el Atleti ¿Quién no está súper valorado? Dime uno Dime uno Que gane Lo que debería ganar En el mercado futbolístico Yo creo que está mucho más Sobre dimensionado La segunda unidad del equipo Del club Del equipo Del equipo Estoy con Javi Eso es verdad Al final Williams Es tu futbolista Diferente Futbolísticamente hablando El diferente El distinto Unas características Que no tiene ningún otro Y encima Y encima Da la circunstancia De que te estás quedando Con él ya Como casi única referencia En ataque Pues a sacar la cartera Y lo que puedas darle Lo que pida Otro tema es que La segunda unidad Cobre mucho más De lo que quizás merezca Unidad Unidad Te refieres a jugadores Pues no de la primera línea Los 4 o 5 Que puedes marcar No Iván García No Iker Muñeis Y no otro tipo de jugadores Que ganen Voy a dar un saludo A mi sobrinillo Sabi Bilbao Que me lo han operado Pero está perfecto ¿Y que está viendo el programa? Está viendo el programa Y está ahí Sí, sí Es un próximo entrenador De fútbol De los buenos Bueno, cuéntame No, 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 no Yo voy a decir ¿Habéis que he pagado? ¿Habéis que he pagado? Sí Vamos a ver Al final En el fútbol Se paga lo que paga El mercado Me parece Me estoy diciendo Como que no queda otro Si nos pide 14 Pues claro Es que no queda otra En Uba ya un momento En Uba ya un momento Que no se le va a poder pagar A ver Eduardo Entonces ¿Él por qué se queda? Antes de ayer Ha firmado Lo que él ha definido Como un pedazo de contrato Antes de ayer ¿Qué se queda? Porque primero Y ayer ha firmado Una cosa que ya no sabe Ni cómo definir No ha encontrado palabras Pero se queda Porque le dan tela Como todos Por supuesto Claro No, porque se siente valorado No, porque se siente valorado Y está muy a gusto aquí Le gusta pasar por la gran vida Y está su hermano aquí Y su familia Está muy a gusto ¿Qué va a pasar en el futuro? A ver, ¿por qué se va a quedar? Con respecto a la valoración De los jugadores No, pero es que yo tenía No hagas preguntar He tenido otra idea Digo, se queda Con respecto a la valoración De los jugadores Por el sentimiento Y todo esto Con respecto a la valoración De si están muy bien O no están bien valorados Los jugadores en el Atleti Esto hoy por suerte Se pone negro sobre blanco Y hoy ha sido el día Hoy la liga Ha sacado los límites salariales De todos los equipos De primero ¿Cuánto es? El Atleti creo que ha puesto 108 108 108, sí Hay seis equipos por encima El sexto es el Villarreal Es decir Si tú quedas el séptimo Estás pagando Lo que tienes que pagar Si quedas más atrás del séptimo Estás pagando Menos de lo que tienes que pagar Y es así Y es así Para mí se observaremos Cuando dicen El Atleti ¿Dónde tiene que esperar? ¿Cuánto paga? ¿Es el séptimo que más paga? Pues te quedas Siempre del séptimo para arriba A la séptima plaza De el séptimo para arriba Porque si no Estás pagando más De lo que debes No Entra un mensaje No es matemáticas No es matemáticas El fútbol Yo creo que es Afortunadamente Dentro del romanticismo Si es verdad que Iñaki Williams Tiene una opción real De jugar con su hermano En el Atleti Porque su hermano es buenísimo Entonces se queda por eso No Eso yo creo que puede ser Una Fluye mucho Algo que le ha motivado Pues oye Decir venga Ya está De nuevo una vez más Porque es un perfil De jugador que se te va Que no se me tache De Anti-Atleti Con su hermano puede jugar Aquí Allí En el este En el otro Pero aquí lo tiene más fácil Ya están Ya Al final Quiero decir que mañana Tu amigo Tainta Dice venga El paquete para Manchester El paquete para Múnich El paquete para Pero aquí La perspectiva que da Es que el hermano Que Yo no lo puedo juzgar Porque tampoco Soy un por ciento conocedor Del fútbol de cantera Como el Trump por ejemplo Para juzgarle Pero la gente Como Beltrán De cuyo criterio Yo me fío muchísimo Dice que es un jugador De primer equipo En unos cuantos años Seguro Nico Sí Entonces Es cuestión De esperar Dos o tres años Ahora si sigue Con esta progresión Yo le he visto este año Es muy rápido Y técnicamente es bueno Suri estuvo flojito Pero es la excepción A mí no me gusta Yo este año Le he visto tres partidos Y a mí me parece Vamos Tiene cositas Que es Joder Que es un jugador De la Le vi en la heredra Cuando estuve con Alcorta Riendome Es que joven Le vi en el torneo De Portu En Portugalete El torneo que hace De juveniles El Portu Que es un torneazo También alucinante En agosto Y le he visto otro día Y ha debutado Con el Vasco Y en tercera ya El otro día en Deusto Y no estuvo nada mal Me parece muy bueno Igual que Nico Serrano Me parece muy bueno No estuvo mal Ni bien Yo creo que estuvo Bastante bien Lo que pasa es que Se cerró el Deusto Y ganó Son campos Que no ayudan Son campos Que no ayudan Yo mismo Los pasos diferenciales Donde no ayudan Y donde no esto Marcan la diferencia Pero Rafa Esos campos son muy complicados Para jugar No empecemos a hablar De que Nico Es un jugador De primera división Y no igual Yo te digo Tiene pinta De que puede serlo Que tenemos mucha costumbre De encumbrar aquí No, no está aquí Si sigue la evolución Es lo que hablamos No, no, no No está aquí Ese es Diarrac Diarrac tiene pinta De jubilarse en el Vasconia Ya es capitán No anda mal El Diarrac tampoco Sí, sí No, no Ya te digo Bueno, ya hubo Ya hubo dos o tres fichajes En la anterior directiva De veintitantos años Sí Hombre, para salvar al Vasconia Para salvar al equipo Tyler Y que era Morrortu Y no recuerdo Bueno, pero eso es lo que hace El Barça B Quiero decirte Que el Barça B hace esto Que antes comentábamos El Barça B no quiere decir Que esté bien hecho No, pero que nadie Se arregle las vestiduras Porque es así También fue una situación crítica Porque pensaban Que fallecía el Vasconia Entonces se ficharon Tres jugadores de mayo De veintitrés años Bueno, vamos a entrar En recta final del programa Vamos a ir con Retabet Ya sabes Apuesta con responsabilidad Pero eso sí Aldo con Retabet Punto es nuestra casa de apuestas Y vamos a ver Cómo está el partido Partido del próximo viernes Insisto Partido que se juega A las nueve de la noche Entre el Atleti y el Mallorca Y ahí ven Que el favorito Es el Athletic La victoria del Atleti Que se paga a los treinta Mientras que la victoria del Mallorca Se pagaría tres cincuenta Mientras que el empate Se pagaría tres euros Insisto El partido favorito del Atlético En el partido Mallorca Atleti del próximo viernes A partir de las nueve de la noche Ciento treinta y tres campos Con diferentes posibilidades Goleadores Primer gol del partido TTC En Retabet Punto es Nuestra casa de apuestas Insisto La casa reta Apuesta con responsabilidad Y dicho esto ¿Qué va a pasar Al final de temporada? ¿Dónde vamos a quedar? Javi y el Trán Pues esperamos Que el de ese tiempo Hacia arriba Como decía Javi Por límites salarial Yo creo que El equipo pueda aspirar a Europa ¿Por qué no? Sí Yo creo que todo lo que sea Con la tranquilidad Y jugamos a una competición También ayudará, claro Sí que ayuda Vamos a ver Yo creo que Pinta bien Monge Yo creo que No sé Con esta defensa que tenemos Creo que podemos ser Un equipo peligroso En la Copa también Porque si el equipo Está como Con esta competitividad Y con lo claro que lo tiene Creo que en Copa Puede ser un equipo también Que ilusione Yo creo que Séptimo Sexto, séptimo Yo creo que el Atlético Va a entrar en Europa Creo La Copa Vamos a ver El nuevo formato Partido único Que es lo que da Va a ser chulo Va a haber Sorpresas terribles Es decir Alguno va a caer Con un equipo regional Y eso puede ser terrible Entonces bueno A partido único Yo creo que para la Teti Una Copa a partido único Está muy muy bien Es un gran acierto Porque le abre Más posibilidades de ganar Y el espectáculo Desde luego Y porque hay más posibilidades De que el Madrid O el Barça Vayan al campo De Mirandés No, a Miranda Y que vayan con suplentes Y caigan O al campo Del Betis O aipurua Como pasaba antaño En Toledo Y Exacto ¿Cómo lo ves? O también le pasaba a la Teti En Torre la Vega En Irún En Irún En Irún Otro año Etcétera Que es buena El año pasado A estas alturas No hablábamos de nada Hay que jugar a la Copa Estamos en otro misterio Y esperemos Que se haga una cosa Que se tiene que hacer Que si no la digo Reviento Que es el partido De apoyo al Baracaldo Al Baracaldo Si Que se está ahí Se quería traer al Toulouse Para jugar en Baracaldo Luego el Toulouse Se quejó De que era mucho viaje En autobús a Baracaldo Y dijo que no Entre paréntesis El Atlético Le podría haber puesto Un avión también Para traerlo Que vale 30.000 euros Y le pones el avión al Toulouse Lo traes Lo haces Iba a decir en Sondica Fíjate 30.000 euros Cuesta un avión Un avión De un equipo de fútbol Aproximadamente 30.000 euros Vale Bueno por saber Entre 30 y 40 De un equipo de fútbol Ah vale Eso no quiere decir Que veas a viajar Con el equipo Muy recurrente Bueno El campo del Bayona Está chulísimo El autobús Está en la misma línea De banda Me hizo mucha gracia Cuando lo vi Y el gol que marca Durice Es un golazo también Y este también Este también Bueno este hay Dos roturas de cintura Previas al gol Que vamos Oye Que nos vamos ya Javier Ortiz de Lazcano Que escribe mañana en el correo ¿Se puede saber? Pues es que Yo creo que ya por la hora Si no o no Un reportaje sobre el límite salarial Y como está la situación Un poco de El Atlético Juan Mamá y el compañero Hacen una cosa muy baja Sobre Sobre los Las anteriores visitas De la Teti a Mallorca Con grandes tropiezos Como el famoso día De los pantalones verdes Sí señor Rafa Beato Mañana en Radio Marca ¿No? Sí señor Y tenemos invitados ya Sabemos quién va Mañana cuando me levante Lo piensas A trabajar El éxito está en la improvisación Nunca lo olvides Javier Beltrán Un jugador del Mallorca Y diferencias Y diferencias Pero la comunicación es más normal ¿Mejora la comunicación Rafa? Hay comunicación ¿Tú también? Yo creo que sí Y hay gente muy amable dentro Bueno Monge Te digo que no me quejaba De lo anterior A nivel profesional Yo lo que sí creo que hay ahora Es un poquito más de cercanía Y normalidad Sí y normalidad Venga Esquerricasco a los cuatro A ustedes hasta mañana Que estaremos a partir de las ocho y media De la tarde Para seguir hablando del Atleti Y centrándonos En los entrenamientos previos Al partido que enfrenta A Mallorca de Atleti Kenzo Mois El próximo viernes A las nueve de la noche Esquerricasco Agur El Chagamón Asador Mendipe En las faldas del Paga En el pulmón de Bilbao Con las mejores vistas Asador Mendipe Amplios comedores Parking propio Zona de ocio Y cocina tradicional Con carnes y pescados a la brasa Asador Mendipe En las faldas del Paga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!